Buenos días. Muchas gracias a todos los que estáis aquí una vez más por estar hoy ya en este último día de esta jornada de redes sociales. A los que estáis aquí presentes y a todos los que nos seguís y nos estáis siguiendo por streaming, bienvenidos. Hoy ya estamos clausurando esta semana intensa en la cual pues hemos hablado de temas muy interesantes en todo lo que tiene que ver con redes sociales y nuevas tecnologías para las empresas. Y contamos con el alcalde de Valladolid, con Oscar Puente, muy activo también y que conoce, gran conocedor de todo lo que tiene que ver con la actividad en redes sociales y con Alfredo Vela, coordinador del evento. Queremos agradecer, lógicamente porque no podría ser de otra manera, porque no podríamos haber organizado estar aquí esta semana a Vodafone, nuestro patrocinador principal, al Ayuntamiento de Valladolid que ha colaborado con nosotros en la organización de estas jornadas, a nuestro patrocinador tecnológico, a Tid Binder y al norte de Castilla, la Universidad Europea Miguel de Cervantes, la OCHE de Valladolid, Outstanding Hoteliers y Radia Creatividad, ya que sin ellos pues no podríamos estar aquí. Y por supuesto agradecer a los 27 ponentes de primer nivel que nos han acompañado este año y gracias a los cuales hemos podido ampliar nuestros conocimientos y comenzar a implantar nuevas estrategias de marketing digital y comunicación en nuestras empresas, porque realmente nosotros ya es nuestro noveno año trabajando en esta línea y consideramos que lo que en principio parecía que iba a ser el futuro y que iba a ser importante y es el presente. No podemos entender a las empresas si no estamos en los medios digitales. En cuanto a los datos, la verdad es que hemos tenido 2.500 tweets, 45 millones de impactos en Twitter hasta esta mañana, la proyección es de tener entre 60 y 65 millones de impactos, 18 horas de vídeo en streaming, 3.000 personas que nos han seguido a través del streaming, cientos de publicaciones repartidas entre Instagram, Facebook y LinkedIn. Y bueno, nos lo va a explicar un poquito más detalladamente Alfredo. Sí, buenos días y muchas gracias. Los datos, digamos, de impacto en las redes sociales, en la proyección, porque los datos que teníamos eran hasta las 7 de la mañana, es que sean entre 60 y 65 millones de impresiones de las publicaciones. Más de mil usuarios han estado hablando de la semana de las redes sociales y no solo usuarios de Valladolid, sino usuarios de toda España y muchos usuarios de Latinoamérica, lo que hace que Valladolid sea más conocida, entre otras cosas, por la semana de las redes. Luego el streaming ha ido fenomenal, es decir, lo ha visto muchísima más gente, para que os hagáis una idea, en el salón cabemos como 100, 100 personas y lo han visto cada día más de 1.000 personas, unas 3.000 personas casi en total. Lo ha visto muchísima más gente que la gente que cabe en directo. Y de hecho pasa un poco como en el fútbol. En el fútbol veis que hay mucha gente que ve los partidos desde casa, no va al estadio, además, mira, como lo que está lloviendo. Por cierto, no era buena artucela, por la parte que nos toca. Entonces lo ve muchísima gente y además esos vídeos luego se van a subir al canal de YouTube de la Confederación de Empresarios, las ponencias sueltas, los breves que se han hecho a los diferentes ponentes y luego lo que hemos visto en ediciones anteriores es que esos vídeos se suben a montones de blogs, la gente los utiliza en sus clases y demás, con lo cual sigue creciendo el número de visualizaciones y se mantiene viva la llama durante todo el año. Bueno, comentamos que la Semana de Redes Sociales, hacemos un poco de patriática, ya es la novena edición que se está realizando, esperemos que el año que viene hagamos una décima chula y es uno de los eventos más longevos de, digamos, de todo lo relacionado con marketing digital, redes sociales, nuevas tecnologías y demás. Es uno de los eventos más longevos que hay en España, muchos que nacieron cuando el nuestro, con el tiempo se han ido aburriendo, cayendo, etc. Y contaros también que han pasado por aquí los principales expertos del sector del marketing digital. Hoy, entre otras cosas, vamos a tener a Isabel Herrera que nos va a hablar del valor de contenidos para impulsar la marca, que es de Vodafone, a Nilton Navarro que es el social media manager, responsable de las redes sociales de Infojobs, que seguro que todos conocéis. Amalia López, que la tenemos por aquí también, que es periodista y community manager del Ayuntamiento de Calpe. Hasta hace no mucho era la community manager del servicio público de empleo de la comunidad valenciana. Vamos a tener a Fátima, ella que es una institución aquí, hablándonos de transformación digital para profesionales. Estamos bien acostumbrados a hablar de transformación digital para empresas. Bueno, los profesionales nos tenemos que poner la pila porque si no, las empresas no se van a poder transformar. Y luego tenemos a Guillén, que también le tenemos por aquí, que nos va a hablar de Employees Bocasi y personal branding en las organizaciones. Un poco cómo encajar el tema de marca personal que tuvimos ayer con Entes dentro de las organizaciones y que coexistan bien y que funcionen en sintonía. Un poco lo que os quería contar. Pues muchísimas gracias Alfredo. Y ahora pues tiene la palabra nuestro querido alcalde, Oscar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias en primer lugar por invitarme una vez más a participar en estas jornadas. Lo hice el año pasado. El año pasado hablé un poco de mi experiencia personal, de mi estrategia, si es que hay alguna, personal, referible y además totalmente desaconsejable. Y como contrapunto, en esta ocasión querría hablaros de la estrategia del Ayuntamiento de Valladolid, que es así, es ortodoxa, es aconsejable y además, bueno, pues yo creo que puede ser más útil que la mía. Bueno, el Ayuntamiento, cuando nosotros llegamos al Gobierno, lo primero que hicimos, que es lo que yo creo que debe hacer cualquiera que trate de establecer un cambio en una organización, hicimos una auditoría de cómo se encontraba en las redes sociales, nuestra presencia en las redes sociales desde el punto de vista institucional. No voy a hacer aquí una crítica. Probablemente lo que sucedía tenía mucho que ver con la coincidencia del boom de las redes sociales y con un momento muy incipiente en el que quizá nadie tenía muy claro lo que hacer. Lo cierto es que lo primero que nos encontramos fue un elevadísimo número de páginas web, perfiles en redes sociales, básicamente en las dos redes mayoritarias, Twitter y Facebook, vinculados directa o indirectamente a la figura institucional del Ayuntamiento de Valladolid. Y así pudimos contabilizar, por ejemplo, más de 40 páginas web, 30 perfiles en Twitter, 35 páginas en Facebook y a mayores 9 aplicaciones para smartphones, 5 perfiles diferentes en YouTube, varios blogs y algunos perfiles en otras redes sociales como Flickr, Twenty, sorprendentemente, Vimeo, Dailymotion o MySpace. Bueno, estamos hablando de que nos encontramos cerca de 120 entornos oficiales desde los que aparecía información institucional del Ayuntamiento de Valladolid, en algunos casos sin información relevante y en muchos sin ningún tipo de organización. Bueno, este tejido digital, al margen del coste de mantenimiento, porque tanto su creación como su mantenimiento se encomendó a empresas externas, pues suponía una dificultad más que evidente para coordinar y ordenar la política de comunicación institucional del Ayuntamiento a través de las redes sociales y de las nuevas tecnologías de la comunicación digital. Por lo tanto, lo primero que intentamos es poner orden. Y entonces, lo que hicimos fue analizar a modo de auditoría cada una de las cuentas, perfiles existentes para comprobar y evaluar su gestión. Y a raíz de dicho estudio se tomaron determinadas decisiones relacionadas con la gestión de los perfiles, con la conveniencia de creación de nuevos perfiles, de perfiles nuevos, porque sorprendentemente había cuentas que no existían, como la de la policía, la de bomberos, etc. Es decir, había 120 cuentas, pero no había una de la policía, no había una de bomberos, en fin. Y entonces, lo que se trató es de aplicar una cierta lógica en la gestión, en los criterios de generación de contenidos y, por tanto, racionalizar el número de perfiles, su uso y, con ello, rentabilizar y aprovechar mejor lo que teníamos. El principal criterio que aplicamos fue detectar los perfiles, tanto los existentes como los no existentes, que podían tener una mayor demanda potencial por parte de los usuarios. Entonces, en la actualidad, respetando los entes autónomos que tienen vida propia, Fundación Municipal de Cultura, Fundación Municipal de Deportesos, digamos que lleva su cauce, lo que hemos hecho ha sido establecer una política de comunicación en torno a las redes mucho más unificada. Así, por ejemplo, toda la información general del Ayuntamiento en Facebook se concentra en el perfil del Ayuntamiento de Valladol. ¿Qué es lo que ha supuesto eso? Pues hemos pasado de 4.800 seguidores a 25.500, un incremento del 422%. Además, en la ventana de Facebook ahora se puede seguir todo el trabajo municipal. Toda la actividad que hace el Ayuntamiento se hace a través de Facebook, con informaciones en streaming de todos los eventos, ruedas de prensa, en los que participamos, pods, álbumes de fotos. Este ahora mismo está siendo retransmitido en streaming en la página de Facebook del Ayuntamiento. Esto hay que relacionarlo también con la política en general de transparencia del Ayuntamiento, porque los concejales y el alcalde tienen una agenda que es 100% pública. Pero claro, para que esa agenda pueda ser cotejada por el ciudadano, si es pública, tiene que estar de alguna manera volcada en la página. Y eso es lo que hacemos. Todo se vuelca en la página, cada reunión se documenta, al menos gráficamente, y se informa a través de la página de cada reunión. Cada rueda de prensa, cada comparecencia se retransmite vía streaming, al menos las que se puede, las que, obviamente, cuando hay dos a la vez no se puede hacer, o tres, como sucede alguna vez, pero toda la actividad del Ayuntamiento está volcada en esa página. En Twitter, sobre todo, lo que se optó fue por dinamizar e intensificar el trabajo, especialmente en el perfil del Ayuntamiento, en el propio. En ese periodo, de 13.606 seguidores, pasamos a 38.200, que es un crecimiento de 180% en menos de tres años. Por contrastar un poco con la trayectoria en paralelo que he seguido yo, yo empecé la noche electoral del 25 de mayo de 2015 con 4.600 seguidores, ahora estoy en 28.700, es decir, digamos que el incremento ha sido, en mi caso, todavía mayor, también tienen que ver otros condicionantes de carácter nacional, etc. Pero, bueno, lo que sí está claro es que, tanto en Twitter como en Facebook, especialmente en Twitter, el Ayuntamiento de Valladolid se ha convertido en uno de los cuatro o cinco más importantes de España, en actividad, en impactos, en repercusión, etc. Y eso yo creo que tiene mucho mérito, teniendo en cuenta que la competencia con ciudades como Madrid o Barcelona, en principio, es muy desigual. Sin embargo, aparecemos en primer lugar del ranking muchísimas semanas, lo que quiere decir que el trabajo que se ha hecho es muy bueno. Yo, en este sentido, en fin, esto tiene nombre y apellidos, y es la persona que se ha ido a cargo de esto. No voy a difundirla porque lo último que quiero es que ahora una empresa nos la fiche y nos la quite, aunque ahora ya se encarga de otras tareas, ahora ya es jefe de la avenida de la alcaldía. Pero sí que es verdad que el trabajo que se hizo fue sensacional y que, sobre todo, fue una persona que sabía de esto y se siguió por unos criterios bastante racionales. Bueno, no solo hemos eliminado perfiles, hemos renombrado algunos perfiles como temas clave, como los perfiles relacionados con turismo, con la información de la ciudad, etc. También se ha multiplicado enormemente el número de seguidores y, como decía antes, se han creado perfiles que no existían. Policía, bomberos, Aobasa y Deportes Valladolid. Policía, generalmente, son cuentas que enseguida alcanzan muchos seguidores. La Policía Municipal de Valladolid en dos años, 13.000. Bomberos de Valladolid en año y medio, 5.500. Aobasa, 13.500. Aquí decir que hemos seguido una pauta bastante, digamos, arriesgada. Hemos tomado un perfil existente que gestionaban unos chavales jóvenes de la ciudad que, por lo que sea, les dio por el transporte público, les podía haber dado por otra cosa, pero les dio por los autobuses. Les gustaban los autobuses, les gustaba... Es algo sorprendente que chavales de veintipocos años tuvieran esa obsesión con el transporte público y se dedicaran a informar de manera totalmente altruista y aficionada, amateur, sobre todo lo que tenía que ver con el transporte público de la ciudad. Nos pareció que era un perfil interesante que se podía aprovechar y lo que hicimos fue contratarles y que gestionaran ellos la cuenta ahora ya de una manera oficial y con medios de los que antes no disponían y con un hilo directo de comunicación con Aobasa porque antes lo que hacían era aprovecharse o apoyarse sobre todo en filtraciones que obtenían de los propios trabajadores de Aobasa. Ahora lo hacen de manera oficial y lo hacen con un contacto directo con la propia institución. Y bueno, lo que se ha tratado sobre todo es de segmentar bien los mensajes. Yo creo que está dando muy buenos resultados prácticos. Instagram, que era una red un poco más nueva y en la que no estábamos en dos años 4.600 amigos, 4.600 seguidores. Y sobre todo un trabajo en las redes muy coherente con el sentido que tenemos de gobernar. Es decir, así como es verdad, yo creo que a pesar de que sea totalmente desaconsejable mis perfiles responden claramente a mi personalidad, para bien y para mal, yo creo que los perfiles del ayuntamiento responden claramente también a la idea que tenemos de gobernar. Y por tanto, la comunicación en este caso va muy unida y muy ligada a la acción política. En fin, este es un poco lo que os quería comentar hoy a modo de cierre. Porque veo que incluso habéis comentado que hay algún community manager de algún ayuntamiento y yo creo que el ayuntamiento de Valladolid en esto puede ser un buen... Amalea, que es la del ayuntamiento de Calpe, va a hablar. Pues puede ser un buen ejemplo. Así que nada, oye, si en algo podemos ayudar... Y nada más, agradeceros la invitación, agradeceros la organización de estas jornadas y en fin, saludar con agrado que desde la CVE se tengan estas inquietudes. Las redes sociales, internet ya no es una opción, está claro, antes podía ser una opción, ahora ya no lo es, ahora ya es absolutamente indispensable. Y todo lo que se trabaje en este sentido para ayudar al mundo de la empresa a que tenga la mejor información posible y pueda enfocar su comunicación desde distintos ángulos, de distintas formas de ver las cosas, pues yo creo que es positivo y por tanto agradeceros esta labor que estáis realizando. Y por supuesto Alfredo, que es uno de esos sabios de este tema y pionero en su día. Ya hoy ya es un experto consagrado. Y nada más, agradecido de que me habéis invitado. Muchas gracias. Antes de terminar, quería decirle a Fátima que si puedes subir un segundo, ocuparme en mi sitio y ahora te cuento. Bueno, Fátima, que nosotros estamos encantados de tenerte aquí con nosotros. Ya sabes que para nosotros eres la madrina de nuestra semana de las redes sociales con una implicación y un compromiso con esta casa y con este proyecto durante estos nueve años importantísimo. Yo creo que sin ti no tendría la presencia que tiene y que además en muchos casos incluso has renunciado a otros eventos o a otras propuestas por estar aquí con nosotros. Y desde luego te lo queremos agradecer porque ya sabes que formas parte de nosotros y que espero que también sigas formando parte de nosotros muchísimos años. Entonces, bueno, queríamos agradecerte. ¿Me estáis dejando? Esto os juro que no estaba previsto para nada. Pues queríamos agradecerte toda esta colaboración desinteresada de tantísimos años. Muchísimas gracias. Porque para nosotros ya sabes que eres un pilar muy importante de esta semana de las redes. Muchísimas gracias, Fátima, por estar aquí con nosotros. Esto es como cuando la gente tiene un Oscar y de repente no sabe qué decir. Pues yo sí sé qué decir. Primero, gracias a Valladolid, gracias a los puzelanos. Me voy a emocionar como Rajoy. ¡Qué horror! ¡Qué espalto! No me quiero emocionar. No me quiero emocionar. Bueno, solamente voy a decir que es una gozada que llevo viniendo a Valladolid cada edición. Bueno, la primera no porque todavía no nos conocíamos, todavía no existía amor. No conocía el evento, vamos, lo conocía, pero lo veía desde mi casa, desde Madrid. Y la verdad es que yo dije, tengo que estar ahí. Y fijaros que dije, tengo que estar ahí. Vine la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava y este año la novena. Son ya nueve ediciones y sobre todo, fijaros, lo que más me gusta es escuchar el primer día, cómo hablaban aquí en la inauguración, cuando vinieron los empresarios y los medios, de cómo hablaban el primer año y cómo hablaban ayer. Lo que hemos avanzado en estos años. Y bueno, pues un privilegio, muchísimas gracias, una sorpresa fantástica. Pues me agradezco muchísimo y feliz. Y el año que viene, lo siento, pero me tenéis aquí de nuevo. Gracias. Muchas gracias, Fátima. Nos estamos. Ay, qué chico. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 No siempre son cosas malas, la mayoría de ellos son cosas buenas o preguntas. Ha cambiado mucho el panorama con el tema de las redes sociales. Y ya pasamos a la jornada de hoy. Voy a hablar un poco del menú que tenemos. En primer lugar, la primera ponencia es el valor de los contenidos para impulsar tu marca. Ya nos han hablado un poquito de marketing de contenidos, de contenidos y demás. Incluso alguien planteaba que si el contenido era el rey, yo sigo diciendo que el contenido es el rey. Porque en redes sociales, si no hay contenido, en las webs, si no hay contenido, es muy difícil vender nada. Ni contar nada, ni publicar nada, porque el contenido es la publicación. También, pues Isabel Herrera, responsable del área digital del departamento de marca y comunicación B2B, Vodafone, nos va a introducir en el tema. Después de Isabel, nos hablará Nilton, que andaba por ahí. Nilton Navarro, que es el contento y social media manager de Infojobs, que lleva las redes de Infojobs. Uno de los que lleva las redes de Infojobs. Que bueno, que podríamos pensar, yo siempre lo he planteado, es decir, que Infojobs y las redes podrían ser competencia en un principio. Porque claro, si yo busco trabajo por las redes, Infojobs no tiene ingresos, recursos y demás. Y la verdad es que lo han hecho francamente bien. De hecho, la estrategia de Infojobs siempre se ha basado muchísimo en los contenidos. Siempre se ha basado muchísimo en los contenidos, pero bueno, eso nos lo contará después Nilton. Como decía Óscar antes, hay otro en una community manager de ayuntamiento aquí, que es Amalia. Amalia nos va a hablar de la importancia de las redes sociales en las administraciones públicas. Amalia es periodista y community manager del Ayuntamiento de Calpe. Lo del Ayuntamiento de Calpe es relativamente reciente, tres meses o cuatro meses. Antes era hacia lo mismo, pero en el servicio público de empleo de la comunidad valenciana. Después tendremos un café. Y para terminar, la homenajeada Fátima Martínez nos hablará de transformación digital para profesionales. Por cierto, no sé si alguno la visteis ayer, el autobús de Google está en la plaza Zorrilla, ¿no? Y está hasta hoy, hasta las... Hasta las nueve y media de la tarde sigue estando ahí. Hay charlas, conferencias. Ayer, cuando llegamos nosotros, había no sé qué... Una batucada. Una batucada y demás. O sea, está entretenido. Está justo cerca de la fuente, enfrente de la fuente de la plaza. Y para terminar, Guillem, que también anda por aquí, que nos va a hablar de Employee Advocacy y personal branding en las organizaciones para retener el talento, que se complementa muy bien con las charlas que tuvimos ayer de temas de marca personal y demás. Gracias, Isabel, cuando... ¿Dónde estás? Cuando quieras que te microfonicen. Vamos a mover el micro. ¿Hace falta que me desabroche esto para meter algo o no? No, así. Y esta, por encima de las orejas. Ah, me tengo que poner un casco, ¿no? ¿La presentación? Ahí. Bueno, te pones lo que sé que te guste. Me dice si hace ruido o no, ¿vale? Es que se cae. Claro, ahí a lo mejor. Todo lo que me pasa o no. Y el mío lo metí en esta, así que me metí en el otro. Ah, el PPT, sí. Pero hay que empezar por la primera slide. ¿Te vas a dejar cerrada la chaqueta o esta? Cerrada. Vale, está cerrada. Que se va a ver toda, claro. Te voy a hacer un spoiler aquí. Pues sí, venga. A ver. ¿Te ayudo? No veo. No veo. No veo. No se usa Mac. Ahí está, ¿no? Vale. Muy bien. Pues os dejo con... ¿Se oye? Es que se me va a caer esto, ¿eh? Ay, en la oreja. ¿No estás bien? Sí. Tienes todo el premio, perdón, te lo puedes sacar aquí. Tengo. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí y a la organización por invitarnos un año más a estas conferencias para posicionar a los empresarios, emprendedores y empresas en todo el tema de la digitalización. ¿Se oye bien? No. ¿Sí? A mí no me oís. Me lo tengo que acercar igual, ¿no? ¿Así mejor? No. No. ¿Hola? Ahora se oye demasiado, ¿no? Muy bien. Pues como decía, muchas gracias por estar todos aquí esta mañana y presentarme. Soy Isabel Herrera. Trabajo en el departamento de marca y comunicación de la unidad de negocio de empresas en Vodafone y he venido hoy a contaros un poco cómo los contenidos ayudan a impulsar la marca de las empresas, tanto personales como propias de empresarios. Antes de comenzar, me gustaría preguntaros a todos cuántos de vosotros recibís correos en vuestra bandeja de entrada y nunca los abrís, por ejemplo, porque no son contenidos nada. Esto pita, no sabemos qué pasa. No, 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 no. Vamos a hacer los brejos. Vale, este no tiene que llevar problemas. A ver ahora. Tampoco. Sí. Ahora. Mira, los que venís después ya tenéis suerte porque esto no lo vais a vivir. Se lo pasará primero. Pero, pues nada, volvemos a empezar. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Soy Isabel Herrera del Departamento de Marca y Comunicación de la Unidad de Negocio de Empresas. Muchas gracias a la organización por darnos un año más la oportunidad de contar un poco lo que hacemos y cómo nosotros vemos la importancia de los contenidos, en este caso, que es lo que vengo a hablar, del valor de los contenidos, cómo ayuda a impulsar a las marcas. Entonces, lo que os comentaba, ¿cuántos de vosotros recibís correos en vuestra bandeja de entrada que no están relacionados con vuestra vida personal? Muchísimos, ¿verdad? ¿Y cuántos de vosotros es que ya ni lo abrís directamente, los seleccionáis y los borráis? Muchísimos más, vale. Pues esto es un claro ejemplo de lo que está pasando actualmente. Así es como yo me siento, o como creo que todos más o menos nos podemos sentir, con el ataque de los pájaros en la película de Hitchcock. Es decir, recibimos tanta cantidad de información en nuestro día a día que es que tenemos que salir huyendo, es que directamente cogemos y los borramos. No sé si eso os pasa a vosotros también. Entonces, por ejemplo, Hitchcock, por hacer un poco de alusión a esta película y hacer un símil con la parte de los contenidos, se basó en un relato de Doug Murray en 1951, donde se hablaba de un fenómeno de ataques de pájaros que luego él introdujo los pájaros como elemento aterrorizante para darle un poquito más de fuerza a la película. Luego, esto está basado en hechos reales, el ataque de los pájaros que ocurrió en la bahía de California donde él vivía. Y entonces fue a partir de ahí cuando nosotros podemos hacer un símil y decir, oye, pues me siento atacado por los contenidos, por las marcas, por los mensajes que nos están llegando. Es un poco angustioso el hecho de estar recibiendo tanta información. Entonces es cuando aquí como marcas, como empresas, como empresarios, nos tenemos que poner a pensar y analizar si nosotros realmente estamos enviando la información adecuada a nuestros clientes, a nuestro público. Es decir, nos hemos hecho las preguntas de, conocemos a nuestra audiencia, estamos publicando solamente contenido que a nosotros nos interesa y no pensamos en cuáles son esas necesidades que tienen los clientes, están perdiendo la confianza. Se está perdiendo la confianza en toda la relación que tenemos nosotros como marca y como contenido. Ahora mismo, si nos hacemos todas esas preguntas, vosotros las habéis hecho o habéis pensado, voy a empezar a sacar contenidos y voy a mandar comunicaciones a nuestros clientes y de esa forma hemos visto qué es lo que realmente les interesa. Lo hemos analizado, nos hemos parado a pensar, hemos hecho una auditoría de todos los contenidos que sacamos y vemos si estamos hablando solo de nuestros productos o nuestros servicios o estamos realmente dando información de valor. Ese punto es muy, muy importante. Y aquí me gustaría hacer relación a saber dónde está nuestro público, sabemos dónde está, en qué canales sociales, en qué medios de comunicación son los que leen, qué tipo de interés o qué tipo de contenido es el que le interesa. Nosotros, por ejemplo, podemos tener una floristería y yo puedo sacar contenido de, hoy las margaritas están al 50% de descuento, que sí, que les puede interesar y eso puede atraer clientes y tener ventas, pero ¿cómo vamos a fidelizar a esos clientes? ¿Cómo vamos a hacer que esa relación de confianza sea larga y duradera en el tiempo? Tenemos que analizarlo, tenemos que pararnos a reflexionar y sentarnos un momento y empezar a pensar en una estrategia de contenidos. Entonces, aquí me gustaría hacer mención a un personaje bastante importante, que es Richard Saul Burman, que es el padre del diseño de la información y además es el creador de las charlas TED. Y este señor, lo que venía a decir, lo que dice en su libro, del cual acuñó el término Information Anxiety, que es la ansiedad de la información, es que tenemos tanta información, recibimos tanta información que queremos saber más y cuanto más queremos saber más, menos sabemos. ¿Por qué? Porque es que hoy en día todos vemos que la información está en todas partes, podemos acceder a información de todo tipo, el contenido en internet es infinito, o sea, te pones a buscar sobre un tema y sigues y sigues y sigues. Pero si yo como marca me paro, pienso y como empresa ya analizo, voy a focalizar solamente en este público que conozco, que sé qué necesidades tiene y voy a empezar a generar esa estrategia de contenidos de una manera pensada, lógica, pautada, que nos permita atraer más clientes e impulsar nuestra marca y que se genere una relación win-win en la que todos salgamos beneficiados. O sea, yo como marca gano porque sé que estos clientes están ahí leyendo mis contenidos y por otro lado, ellos también son beneficiados porque están leyendo cosas que le interesan. Entonces, aquí hay una frase que he traducido del inglés que dice Richard Saul Burman, que es la gente no olvida las cosas, simplemente no las recuerda cuando son demasiado aburridas. Hay tanta información que tenemos que parar a pensarnos seriamente lo que os comento, o sea, los contenidos son muy importantes y tenemos que analizar y saber realmente que todo lo que nosotros estamos comunicando es realmente lo que le interesa a nuestros clientes. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué dos prácticas totalmente válidas son las que podemos empezar a ejecutar? Y no solamente las grandes compañías que tienen muchísimos más presupuestos, que dicen, sí, claro, es que ellos tienen tantos presupuestos, y es verdad, que pueden apostar más y poner contenidos en otros medios. Entonces, pues, oye, vamos a hacer marketing de contenidos o branding content, porque la gente ahora mismo, nosotros estamos cansados de ver publicidad. Nosotros somos mucho más selectivos ahora, nosotros nos dedicamos a leer contenidos y a ver publicidad. Entonces, ¿qué prácticas son las que se están realizando que sustituyen a la publicidad actualmente y que va a permitir poner contenido que va a tener el mismo fin, que es atraer clientes? Entonces, estas dos prácticas o estrategias de marketing de contenidos y de branding content. Y ahora, dentro de un rato, iré poniendo ejemplos e iremos viendo casos de marketing de contenidos y casos de branding content que están realizando ahora empresas. He puesto ejemplos de tanto empresas más pequeñas como de empresas más grandes. Pero que nosotros, eso nos puede inspirar y nos puede valer para ejecutar estrategias de contenido que nos van a facilitar todo lo que os estoy comentando. Aquí he dejado una pequeña definición, aunque sea muy grande, de lo que sería el marketing de contenidos. Porque sí que es verdad que a veces existe cierta confusión en distinguir qué es el marketing de contenidos entre el branding content. El marketing de contenidos es un enfoque estratégico donde nosotros vamos a dar contenido de valor. Este contenido de valor que vamos a ofrecer a nuestros clientes va a ser un contenido tirado más a práctico. Y va a haber una relación entre la marca y el usuario que lee esos contenidos de una relación de confianza. Donde la marca se va a ver beneficiada, como comentaba antes, y el usuario también porque por fin está encontrando contenido que le interesa. Esa marca se ha puesto a pensar quién es el usuario que lee y le interesa sus productos y servicios y yo voy a realizar contenido relacionado con ellos. En ese contenido no vamos a vender nada. Simplemente vamos a generar una relación a medio y largo plazo que nos va a traer beneficios. Los costes de generar contenido, pues muchísimo más bajos que por ejemplo una campaña de publicidad o invertir en publicidad en SEM o similar, muchísimo más bajo. Entonces esto es una de las prácticas que podemos empezar a analizar en nuestros negocios y en nuestras empresas para empezar un poco a captar la atención, a ganar la confianza que se ha perdido con nuestros usuarios. Entonces, aquí se corta, no sabemos por qué, pero bueno, no importa. La frase de Joe Pulizzi, que este señor es un representante muy importante de todo lo que es el marketing de contenidos en el sector de marketing. Y aquí lo que dice, tú tienes una empresa y como tú no te puedes comprar un medio de comunicación, tú ahora mismo lo que estás haciendo es tener contenido y esa marca la puedes convertir en un medio de comunicación sin problema. Así que sácale partido y ponla a trabajar a tu marca. Porque esa marca, nuestra empresa, nuestra marca que genera contenidos, si yo lo utilizo como si fuese un medio de comunicación con un blog, donde yo por ejemplo puedo subir un white paper, puedo subir una infografía que luego se comparte y se puede viralizar en las redes sociales, vídeos que tenga un poquito más de presupuesto y si no, se pueden hacer vídeos un poco más caseros porque el usuario también aprecia el valor de que tú estás haciendo un vídeo y la intención que pones para hacerlo y el valor que tú le estás dando porque el contenido al final es lo que cuenta. Luego vamos a ver un ejemplo de la evolución de un negocio, de cómo empezó haciendo vídeos en plan casero y cómo ha ido evolucionando y ha generado marca gracias a los vídeos. Así que súper importante recordar que esto va de ellos. ¿Y quiénes son ellos? Nuestro público, nuestra audiencia. Ahora mismo el 95% del marketing de contenidos de las marcas de las empresas, si hacemos un análisis en profundidad, habla solamente de ellos. Entonces vosotros, si tienes un negocio, una empresa o todos los que nos estáis escuchando por streaming, analizad y pensad, voy a hacer una auditoría de todos mis contenidos, voy a ver de qué estoy hablando y vamos a ver muchas veces, porque no nos damos cuenta, porque el día a día nos come, que los contenidos que nosotros estamos sacando y que compartimos en redes sociales están hablando de nuestros productos, de precios, de ofertas. No, parémonos un momento, pensemos qué necesitan nuestros clientes, paremos a pensar un poco qué es lo que realmente nos están demandando y centrémonos a lo mejor en un segmento en concreto y empecemos por ahí. Y luego iremos creciendo. Pero eso nos va a generar esa atracción de inbound, como se suele decir en el marketing, donde ellos van a venir a nosotros y no nosotros vamos a ir con ellos como se hacían con los medios de publicidad o como se hace actualmente. Y sobre todo porque vamos a dar continuidad de valor, vamos a ser diferenciales, nos va a ayudar a posicionar la marca y vamos a conseguir que justo lo que pretendo contaros hoy, pulsar la marca y ganar clientes. Y eso se hace con el marketing de contenidos. Y de verdad, los presupuestos no tienen que ser elevados. Con un presupuesto, con colaboradores, de redactores, freelance, etcétera, puedes sacar adelante unos contenidos de muchísima calidad. Pero para eso hay que empezar por conocer a tu audiencia. Básico y eso creo que lo voy a repetir en cada minuto de esta presentación. Por otro lado, siguiendo la misma línea, ¿qué tenemos que hacer como empresa? Cambiar el foco, cambiar la estrategia. Ahora, si los contenidos no hablan sobre cómo mejorar las vidas de los consumidores, entonces no vale la pena publicarlos. A mí, como usuario, si yo leo un contenido, me va a mejorar mi vida si está relacionado con un interés que tenga, con un hobby, con algo que esté relacionado con nuestros negocios y a mí me va a ayudar a mejorarlo. Pero si yo luego me dedico solamente y vuelvo a repetir, a contar la misma película, no vamos a ganar nada, vamos a gastar el tiempo, que vale muchísimo, y también la inversión máxima o mínima que se haya hecho. Por otro lado, si hacemos un símil de cómo los contenidos maduran, porque ya os estoy contando que la estrategia de marketing de contenidos es una estrategia a medio o largo plazo. O sea, ya lo decía también Joe Pulizzi, dice, si tú quieres tener un retorno de la inversión muy rápido, entonces cómprate un medio de comunicación. O sea, olvídate de eso. Y como medios para comprarnos uno no tenemos, pues ¿qué tenemos que hacer? Esta estrategia. Y en esto aquí podemos ver cómo podríamos decir que la evolución de los contenidos es como las personas que empiezan a correr. Ahora mismo tú estás en un proceso, yo no corro, pero bueno, estoy en un proceso de estar parada y pero que correspondería a la parte de observación que tiene el usuario cuando de repente se encuentra con un contenido tuyo. En el momento que ya parece que le interesa, ya pasa a un proceso de experimentación. Bueno, pues venga, este titular me parece interesante, me está contando cómo la ley de los autónomos, que se lo hace poco, y por ejemplo me interesa saber qué novedades trae. Oye, pues esta marca parece que los contenidos sabe quién soy, sabe que soy un autónomo o una pyme o el que sea, y está publicando contenido que sabe que a mí me interesa porque me ha llegado bien segmentado. Por eso necesitamos conocer a la audiencia, lo vuelvo a repetir. Y aquí ya estoy experimentando. Oye, pues mira, la próxima vez que me llegue el email, pues lo voy a abrir. Y no va a pasar lo que ha pasado antes, que todos hemos levantado la mano diciendo yo los borro directamente. Por otro lado, cuando ya esa experimentación va funcionando, ya estamos en un proceso de caminar, un poquito de jogging, bueno, no jogging porque viene después, pero un poquito de caminar un poquito más rápido. Ya hay una relación, ya empieza a haber confianza entre la marca y el contenido. Por último, ya empiezas a correr. O sea, cada vez que me llega el email, lo voy a abrir porque sé que a lo mejor no de todos los contenidos que vengan a lo mejor en esa newsletter me pueden interesar, pero seguro que algunos sí, y si no, a lo mejor lo puedo compartir con un amigo que sé que está con esa problemática o tiene esa necesidad. Ya empieza a viralizarse, eso es bueno. Y por último, ya hay una relación de confianza, 100% de los contenidos en la marca. Eso es excelente. Y es ahí a donde todos tenemos que llegar, pero vosotros me diréis, no sé si aquí hay algún deportista, pero desde que uno decide que va a empezar a correr hasta que termina en una maratón, eso no es en cuestión de un mes. Pues con los contenidos pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, que tengáis en cuenta que la inversión, el retorno de la inversión no va a ser inmediato. Esto va a llevar un tiempo. Este es un ejemplo que a mí me encanta. Siempre le saco en todas mis presentaciones y en las clases que doy. Y es Bere Casillas. No sé si lo conocéis. Bueno, pues este es un señor, un granaino, que tiene una tienda de, o tenía en sus orígenes, una tienda pequeña de trajes a desastrería, de trajes, etcétera. Entonces, decide un día empezar a grabar vídeos porque su hija también le comentaba este tema. Y si veis la evolución en su canal de YouTube de cómo son los vídeos del primer día a cómo son ahora, que ya utiliza recursos en la pantalla con el tipo de camisa o te cuenta cómo, por ejemplo, hacerte los nudos de corbata, que es el tipo de corbata Winsor. Es que yo me los veo porque me parecen súper divertidos. Pues esto es una estrategia de marketing de contenidos. Él tiene una tienda de ropa y ¿qué hago? Pues yo te voy a ayudar a ti a decir, pues las problemáticas que saben sus clientes cuando vienen a la tienda. Pues es que, mire, tengo una boda y no sé qué ponerme. Pues mire, póngase esto y hágase el nudo de no sé qué, es de mañana o de tarde. Las camisas nunca de manga corta porque se ven los pelos de los brazos y queda muy feo. Y entonces te partes de risa. Por ejemplo, el móvil nunca en el bolsillo de la camisa porque queda feo, no sé. Te da como pautas, tics, consejos que ayudan un poco a ese aprendizaje didáctico que tiene esa parte de la estrategia de marketing de contenidos. Por otro lado, nos ayuda y yo cuando sé que el día de mañana, no creo que me tenga que hacer un nudo de corbata Winsor, pero por ejemplo, si tengo que aconsejar a mi marido o tengo que hacer algo, pues seguramente iré ahí y diré, que tienes que poner esto así, esto así, esto así. A mí me ha ganado la confianza. A mí me ha ganado que si yo tengo una duda o no consulta, vaya a su sitio, a su canal de YouTube o a su página web, etcétera, a consultar cualquier tema. Eso es lo que tenemos que conseguir. No se apuesta a decir, hoy el smoking está a 50% de descuento. Sí, a lo mejor eso viene en comunicaciones de fidelización para clientes y eso es otra historia. Pero esta estrategia va por este camino. Ideas para tu empresa. Aquí es un proyecto en el que estamos trabajando dentro del departamento y es un blog de Vodafone que está orientado a pymes, autónomos y profesionales. Nos hemos centrado en esos dos segmentos y ahí lo que estamos haciendo es, igual, cuáles son las necesidades de los autónomos, cuáles son las necesidades de los pymes, qué están demandando, qué quieren conocer, qué necesitan para su día a día. Herramientas digitales, necesitan información sobre su empresa en general, el IVA, Hacienda, la declaración, todo lo que les viene o por ejemplo lo del RGPD que no sé vosotros, pero ahí las empresas perdieron una gran oportunidad en hacer estrategia de marketing de contenidos porque todos el día 25 o el día anterior que el 25 empezaba la ley, el reglamento, cuántos recibimos correos que borramos, cuántas posibilidades de base de datos las empresas han perdido por no haberlo pensado en una estrategia más fácil y mucho más acertada para todos nosotros. Ni lo sabemos, pero seguro que unas cuantas. Y aquí, en este blog, pues sacamos infografías, hay book de analítica web, por ejemplo, tenemos vídeos y entrevistas que son vídeos inspiracionales de empresas que están haciendo las cosas bien en relación a todo el tema de digitalización. Entonces, os invito a que le echéis un vistazo porque si os interesan estos temas, pues podríais sacar partido también a vuestro tiempo y no estar buscando por todas partes información que a veces la podéis encontrar en un único lugar, pero no vengo tampoco a hablar de mi libro. Seguimos. Lo vemos en el bar. Es otro proyecto que está orientado al canal Horeca. Sabemos que los bares viven del fútbol, de los deportes. ¿Qué hacemos? Pues este es un sitio donde puedes encontrar contenidos también relacionados con el mundo del fútbol y los deportes. Y la verdad que los post, yo soy futbolera medias, pero los compañeros que tengo, que me están escuchando ahora, son súper futboleros y dicen, son unos cracks los que escriben estos contenidos porque hacen giros de humor con deportistas y los que sigáis más el deporte lo vais a entender seguro que muy bien. Y luego, aparte de eso, sí que es verdad que este es una estrategia de marketing de contenidos que se ha hecho para clientes que tienen bares, clientes de bafón que tienen bares. Y ellos tienen un área privada y tú ahí, por ejemplo, está, es B2B y B2C. ¿Por qué es B2B? Porque está a los clientes de Horeca y de Vodafone. Y luego, por otro lado, clientes como nosotros que a lo mejor estamos en Valladolid y yo quiero ver el partido X que juega aquí en casa. Pero soy del Jaén. No sé si está en primera, pero bueno. Total, seguro que no. Y lo busco ahí a ver en qué bar lo echan. Y puedo elegir entre los distintos bares si tienen wifi, si tienen pantallas gigantes, si a lo mejor tienen una zona para niños. Entonces yo ya elijo a qué bar ir y lo tengo todo súper fácil. Por otro lado, en Naranja, que aquí ya nos hemos ido a una empresa un poco más grande, también lo hace bastante bien. Sacan contenidos que nos están interesando a todos en cualquier momento y ya están dirigidos a un público más como nosotros. Por ejemplo, qué significa el CVV de las tarjetas de crédito que tenemos detrás. Otro, Mr. Wonderful. Mr. Wonderful, entiendo que más o menos os suena que son de las tacitas, de tal, de decoración. Bueno, pues han creado un blog que se llama Muy Molón, donde también te puedes cargar fondos de pantalla. Te hablan de, como saben que su público está muy relacionado con el tema de la decoración, etc. Pues están generando contenidos muy relacionados con eso. Y al final, ¿qué hacen? Enganchar a su público, generar confianza. Es lo mismo, todo el rato es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y aquí os sonará el día en que subió al espacio con el traje de Red Bull, patrocinado por Red Bull, etc. Eso está claro que no es marketing de contenidos. Pero, ¿qué hicieron con eso? Todo el contenido de todas las acciones que vais realizando lo podéis generar y convertir en contenido que luego vosotros podéis convertir y publicar en vuestros medios. De esa forma, realizar una estrategia de marketing de contenidos que os va a ayudar a posicionaros como vosotros necesitáis y como vuestro público os está demandando. Branding content. Vamos a pasar a la segunda parte. El branding content, aquí tenemos una definición que os voy a leer, que es la creación de un contenido relevante y además siempre es una creación de un contenido también de entretenimiento que sí que está transmitiendo los valores de vuestra marca y que no es intrusivo, no está vendiendo tampoco absolutamente nada y están asociados a tu marca y esta obviamente pasa a segundo plano porque a ti lo que te interesa es el contenido, no otra vez contar nuestra película como marca. Ejemplos. No sé si conocéis, Mini lanzó una aplicación, porque ¿cuántos de aquí tenéis hijos? Unos cuantos. Bueno, pues no sé en qué edades estarán, pero si son de los que todavía se duermen en el coche, si un día no vais a viajar y no se duermen como locos, esta aplicación ha grabado el ruido de los motores de sus coches para que se lo pongáis y se queden dormidos en casa. Y las madres también, ¿y qué he dicho? No, no, que las madres también se quedan dormidas. Ah, que las madres también se quedan dormidas. Qué bueno, es verdad. Vale, entonces lo que os comentaba, la aplicación pues tiene grabado el ruido de los motores y al final ¿qué está generando? Pues está generando el valor de su marca, lo está asociando a una necesidad que han detectado en su público objetivo que el consumo de mini debe estar en las parejas más jóvenes y con un hijo, entiendo, porque si no no caben más. Y nada, y han hecho esa acción que ha tenido bastante éxito. No sé si compartirán con vosotros las presentaciones, pero viene la URL del vídeo en ella, ¿vale? Observatorio Vodafone de la empresa. Aquí, es decir, que nos sentimos muy orgullosos de este proyecto dentro de Vodafone porque aquí lo que hemos recogido es una plataforma donde hemos recogido todas las necesidades que tienen todo tipo de empresas según el tamaño que tengan, da igual, desde cero empleados hasta grandes cuentas o administraciones públicas y hemos analizado con un estudio de mercado que hicimos, y aquí claro, obviamente para las empresas más pequeñas el alcance de esto es mucho más complicado, pero sí que es cierto que como vosotros como empresas, os invito a que lo visitéis porque analizamos cómo está el estado de digitalización de las empresas en España desde pymes, autónomos, profesionales, grandes cuentas, administraciones públicas, todo. Y tenemos los insights necesarios para saber qué es lo que necesitan y cómo estamos haciendo y cómo estamos transmitiendo esos contenidos a todos los que les interesa esto, con vídeos, con vídeos de expertos, expertos en materia, desde las personas que conocen perfectamente como la Sociedad de Autónomos, ATA, que hablaba de la nueva ley de autónomos, pasando por temas de, como ayer por ejemplo en la sexta estaban hablando de Estonia, que es la ciudad más digital del mundo actualmente, bueno, pues nosotros tenemos en esta plataforma, tenemos el vídeo donde nos cuentan exactamente lo mismo y está dirigido en este caso a administraciones públicas, pero bueno, es un consumo que podemos hacer todos porque es muy, muy interesante y además está funcionando fenomenal. Estamos ahora ahí en la parte de informes y estudios, podéis consultar y descargaros gratuitamente por segmento y además del informe ejecutivo cuáles son las preocupaciones y el estado de la digitalización de las empresas y luego además, claro, decís, vale, contenido, vídeos, eso lo hace todo el mundo, bueno, todo el mundo que puede o todo el mundo que más o menos lo intenta, sí es cierto, pero es que luego además, a parte de esos vídeos, hay un contenido didáctico y multimedia, interactivo, que tú puedes ver datos e información relacionados con el tema que estás hablando y puedes ver en cualquier momento la situación que hay y además es de verdad, o sea, es que es desde los temas más bajos y menos elevados pasando a temas de blockchain y temas mucho más que están ahora en conocimiento y en boga. Aquí este señor, no sé si habéis visto el vídeo, no creo que me dé tiempo de ponerlo, pero bueno, es otro ejemplo de Branded Content donde una marca de batidoras mete un iPad dentro para demostrar la potencia de las cuchillas. Entonces, es muy gracioso porque dices, madre mía, eso no lo haría y de hecho vienen alertas diciendo eso, pero sí. El futuro es apasionante. Es otro proyecto, no sé si os gustan los temas más de tecnología, innovación, divulgación, como muy interesante, donde vais a poder encontrar vídeos de todo, desde salud, deporte, tecnología, temporadas, 5G, es decir, son vídeos de entretenimiento donde igual se dan los valores de la marca y se transmite todo lo que el entretenimiento puede ofrecer y las necesidades y los temas de interés que pueden ser ya no solamente de empresa, sino también de contenidos de valor. En resumen, ¿cuáles son las claves, por dejar una guinda, una bola extra a esta presentación, que tenemos que tener en cuenta? Primero, tenemos que tener un objetivo, ¿vale? Tenemos que saber como empresa qué objetivo es el que tenemos y a partir de ahí empezar a pensar en la estrategia de contenidos. ¿Para qué? Para llegar a la audiencia que nosotros queremos llegar. No seamos ambiciosos, no intentemos llegar a todos, vamos a intentar poco a poco segmentar y vamos a empezar por una parte, ¿vale? Por un segmento. Inevitablemente, esto es una de las claves también muy importantes, la calidad. O sea, si yo no entrego un contenido de calidad y con calidad no me refiero a que esté perfectamente la imagen, tal, no, un contenido desarrollado, que esté bien explicado, que se vea que hemos probado lo que estamos contando, no que decimos, entra en la herramienta de configuración y ahí lo configuras. No, dime cómo lo hago, no tengo tiempo. Yo como autónomo, como profesional, no tengo tiempo. Yo estoy en mi negocio, llego a casa cansadísimo y necesito estar relajado con mi familia. Dime cómo, necesito que me lo cuentes. Por último, comunicar. Es muy importante, aprovechemos que las redes sociales son gratuitas y que no necesitamos a lo mejor realizar inversiones muy grandes o ninguna porque ese contenido, si es de valor y es de calidad, la gente lo va a apreciar tanto que ya lo van a compartir ellos. O sea, que con eso está dicho todo. Y nada más. Con esto lo que harás, impulsar tu marca y ganar clientes. Muchas gracias. 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 La primera vez estaba súper nervioso, de hecho en la cámara estaba reflejado, después he hecho un resumen de cómo mi experiencia fue evolucionando, porque gracias al crack que me dio también la oportunidad de estrenarme. Fue una bonita experiencia. Sí, yo lo recuerdo con mucho grado. Bueno, pues os dejo con Nilton, veréis que ya no se pone nervioso y que, bueno, es un crack. Sí me pongo, solo que no se nota. Y nos va a hablar de redes sociales para el trabajo, cuando quiera. Vale, gracias. Hola, hola, ¿sí? Perfecto. Bueno, gracias Alfredo y gracias también por estar aquí. Estoy súper contento. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, genial. Bueno, pues soy Nilton Navarro. Yo desde las redes sociales os puedo ayudar a mejorar vuestra marca personal, vuestra vida profesional y también a las empresas a encontrar el mejor talento a través de las redes sociales de InfoJobs. Así que, bueno, esta es mi caricatura que me la hicieron. Me la hizo una chica de una lanzadera que me ha encantado. Y no sé si sabíais, pero el mercado laboral y vosotros también como empresas, como pymes, como autónomos, está cambiando. El mercado laboral está cambiando y día tras día seguirá evolucionando más. Y es probable que a lo mejor se quede con esta cara de, ¿en serio está cambiando? Pues sí, está cambiando. Y ahora mismo os voy a poner algunos titulares y me gustaría que me ayudaréis para que me digáis si son reales o son falsos estas noticias. La primera es, un hotel atendido solo con robots. Por favor, alzar la mano. ¿Quién cree que es verdadero? ¿Hay alguno que cree que es falso? ¿Alguno? ¿Nadie? ¿Nadie? Pues es verdad. Es verdadero. Es un robot que está atendido solo, es un hotel atendido solo con robots 100%. Curiosamente, el dinosaurio atiende a los locales y el otro robot androide atiende a los extranjeros. Bueno, es curioso, también tiene un tipo de tamagotchi como mascota, hasta en la pecera, que hay peces de robots. O sea, es curioso, la verdad es que es una flipada. La siguiente noticia. Crean una nevera inteligente reduciendo el 200% de producción de coste y es capaz de deprimirse y encargar helado para motivarse. ¿Verdadero o falso? ¿Falso? Es verdad, es falso. Es de Mundo Today. Muy bien, muy bien. Ahí los he visto ahí pillados. Genial. Este es de Mundo Today. Aquí está el titular. Es muy importante también no creer en fake news. Ojo. La siguiente. Un supermercado sin empleados. ¿Verdadero? ¿Conocen a Amazon Go? Vale, perfecto. Pues, Amazon Go ya creó su primer supermercado sin cajeros y, de hecho, el mes pasado ya abrió dos tiendas más en Estados Unidos. Así que esto ha ido evolucionando y también tenemos que irnos adaptando a todas las nuevas tecnologías. El siguiente. Conducir el coche desde el móvil. Desde el móvil. No es el coche de Google que tú vas ahí. Conducir un coche desde el móvil, ¿será real o falso? Es el James Bond. James Bond. James Bond. Es buen. Buen punto eres James Bond. Pues, no. No es el James Bond. ¿Creéis que es alguien que crea que es verdadero o falso? A ver, alza la mano a quien cree que es falso. Falso. Falso, falso. Vale. Es verdadero. Lo han presentado en el Mobile World Congress de este año gracias a la tecnología con 5G. Estaba en el Mobile World Congress en Barcelona. El coche estaba en Tarragona. Y ya lo estaban. Bueno, esto es un guip que me traje del Fast and Furious, de la última película. Que esto ya es real. Ya lo puedes controlar desde tu tablet, desde el móvil. O sea, que es una pasada. Yo cuando lo vi en el Mobile World Congress estaba impresionado. Y aquí está. Es por Huawei. Es la empresa que se ha lanzado aquí a la piscina a innovar. Obviamente hay muchísimas cosas que tienen que ir experimentando, evolucionando e ir probando. Pero esto ya hicieron la primera prueba y la ha pasado súper bien. La última. De pedir trabajo en Twitter a jugar la Champions. ¿Verdadero? A ver, ¿quién cree que es falso? ¿Verdadero? Es verdadero. Así es. No sé si conocen a Andrew Robertson. Este es un jugador de fútbol. Jugó hace dos semanas la Champions frente al Real Madrid y empezó pidiendo trabajo por Twitter. Él era un jugador profesional que quería esa oportunidad. Obviamente mostraba su talento a través de imágenes, a través de vídeos principalmente. Y gracias a esto, pues muchas empresas, en este caso clubes de fútbol, se vieron interesados en su talento y lo ficharon para diferentes ligas hasta llegar a Liverpool. Ya hace dos semanas jugó la final. La verdad es que es una pasada. Así que, como podéis ver, las redes sociales son una potente herramienta para mostrar tu talento y también para crear clientes, para crear confianza, para ganar también muchísima comunidad y crear y crecer con tu comunidad. Así que es muy importante que tengamos una buena presencia en la red, tanto a nivel profesional como a nivel de marca. Porque es muy importante que esto lo sepáis. Cuando una marca te habla, nosotros lo sabemos, cuando una marca te habla, es publicidad. Por mucho que te ponga un tuit, sabes que detrás hay un logo. Pero cuando te lo dice una persona, eso es confianza. Y lo que mostraba Isabel, que es muy importante generar la confianza a través de las redes sociales, a través de los contenidos. Y gracias a una buena estrategia de redes sociales, puedes generar esa confianza y puedes también atraer clientes, generar también trabajo, oportunidades o crear un nuevo proyecto. Hablando de recursos humanos, esto es un estudio que nosotros hicimos en Infojobs para que veáis la importancia de hoy en día para los reclutadores, cómo están mirando mucho las redes sociales. En uno de cada tres procesos de selección se ha descartado al candidato por su mal uso de redes sociales. Esto mismo puede pasar con nuestras marcas, con nuestros clientes. Por un mal uso de las redes sociales, podemos perder un cliente, podemos perder un embajador de marca, que eso es brutal, es lo peor. Porque un embajador de marca vale muchísimo, vale oro. Así que es muy importante y de hecho, como el niño, les dicen bye bye, estás descartado. Así que os voy a enseñar ejemplos reales de personas que han perdido el trabajo por su mal uso de las redes sociales. Les presento a Caitlin, esta es una chica de Estados Unidos. ¿Qué era lo que quería? Pues ella quería encontrar un trabajo y la ficharon, bueno no la ficharon, entre un proceso de selección hasta encontrar un trabajo en una guardería. Ojo, este es un sector guardería. Y qué fue lo que puso en su Facebook de manera, ella tenía la configuración de manera privada y esto fue lo que puso. Empieza un trabajo, pero la verdad es que odio trabajar en las guarderías. Odio estar rodeada de niños. Ojo, su Facebook estaba de manera configurada de manera privada, no pública. Pero, ella ya había hecho muchas amigas con las madres de esa escuela. Entonces, las mismas madres le dijeron, oye, ¿qué te pasa? Si tú vas a cuidar a mi hija, yo no tengo esa confianza. Los padres también estaban muy molestos. Entonces, a partir de ahí le hicieron captura de pantalla porque por mucho que tú pongas como marca, como empresa, como persona, una publicación en cualquier red social, te hacen una captura de pantalla con un segundo y te pueden, bueno, la lias gorda. Así que esta chica, por mucho que pidió disculpas, la escuela la despidió. Obviamente, ¿no? La siguiente. Sí, esta cara se me queda cuando la puse. Justin Sacco. No sé si la conoce en este caso. Esta es una chica, la directora de relaciones públicas de una empresa llamada Interactive Corp. Ella volaba desde Londres hasta Sudáfrica. Obviamente, antes de subirte al avión, bueno, ya cuando estás en el avión te ponen, te dicen que te pongas en modo avión. Pero ella se le hizo fácil tuitear antes de poner el modo avión. Mandó un tuit y mandó un tuit así. Me voy a África, espero no pillar el SIDAR. Es broma. Soy blanca. Esto lo puso. Ojo, lo puso desde su cuenta personal, pero es directora de relaciones públicas de Interactive Corp. Entonces, esta marca tuvo una crisis. Una crisis. Ella no se enteró nada. De hecho, fue trending topic mundial con el, ¿has ya aterrizado, Justin? O sea, tal cual. Ya cuando llegó a Sudáfrica, ella no sabía nada. Ella activa su cuenta, bueno, su móvil, le está esperando ya su jefe y le dice, ¿qué has hecho? A partir de ahí ya entra un plan de comunicación anticrisis, pero su imagen, ella la despidieron, obviamente. Pero la marca también quedó ensuciada. Así que es muy importante que también enseñemos, eduquemos, que demos esa pedagogía, como siempre remarca Guillem Recolons, que aquí está y más adelante lo podréis disfrutar en su charla. Que sea una pedagogía que enseñe realmente a las personas a utilizar las redes sociales y la importancia de las redes sociales. Porque un tweet puede arruinar o puede aumentar tu carrera profesional. Cualquiera de los dos lados. El siguiente caso que esto lo vi hace cuatro días, no, hace cinco días, sí, sí, antes de enviarle la presentación a Fernando. Y la vez que yo estaba flipando porque dije, ¿cómo es increíble que ni los chavales lo ven? Y decía, mira, mi profesor de multimedia es gilipollas. Nos pide audio, video, imágenes, gráficos. Y luego dice que con gráficos se refería a gráficas, etc. Este tío es muy tonto en Twitter. He censurado la imagen y el nombre para no tener problemas con ellos ni generarles problemas. Pero bueno, ¿le responde otro chico? Dice, yo tampoco lo entiendo. Y es que esté cobrando para esto, en fin. Le responde el mismo. Álvaro, tranqui, ya puede ir registrándose en Infojobs. Esto va a acabar muy pronto, espero. Le responde el otro chico. Ojalá le despidan de verdad. Yo por curiosidad dije, quizás no saben la repercusión de esto. Esto es un tuit, aunque sean muchos de sus redes sociales, puede repercutir negativamente en tu carrera profesional. Ellos no tienen una imagen de perfil profesional, no tienen una foto, tenían de hecho un anime. Pero indagué en su biografía para saber quiénes eran por curiosidad. Yo pensé que eran chavales de 16 años, la verdad. Tienen más de 22. Porque curiosamente en la foto ponen dónde están en la escuela, salen los dos chicos ahí abrazados y todo. Sabes quiénes son por mucho que entres ahí. Tú entras directamente a la cuenta de Twitter y sabes quiénes son. Entonces realmente debemos de educar y ser conscientes que las redes sociales son una potente herramienta para mostrar tu talento o si no la utilizas bien, para arruinar tu marca, tu empresa o tu carrera. Así que debemos de ser responsables y utilizar siempre el sentido común y darle like siempre al sentido común antes de publicar algo en redes sociales. Sea a nivel de estrategia de contenidos, sea a nivel de tu marca, de tu empresa, como pyme, como autónomo. Esto te puede perjudicar o ayudar mucho. De hecho, debemos de tener también, encontrar el punto exacto donde podemos evolucionar. Y recuerdo cuando fue el partido de Barcelona contra Paris Saint Germain, donde tenía la famosa remontada, gracias. La famosa remontada que había publicado un tuit la iglesia de Montserrat de Barcelona. Decía, después de la remontada publicó este tuit. Espero que todos los que hayáis puesto una veladora no vengan mañana el mismo día. Entonces, a partir de ahí, pues, se hizo viral, salió en muchos medios y fue una iglesia. Entonces, también es importante que nosotros encontremos el punto exacto donde publicar algo para que en lugar de que te arruine tu marca, te ayude a tener más notoriedad, a comunicarla mejor, a que la conozcan. Y esto te puede también atraer clientes, generar confianza, crear muchísima comunidad. Y esto te va a ayudar un montón. Y no sé si sabías, y esto lo remarca mucho, y esto lo aprendí de Alfredo Vela en el primer webinar, pero la primera entrevista de trabajo se hace en las redes sociales. Él comentaba, se puede, y yo diría, se hace en las redes sociales. Tal cual. Fue hace años. Sí, sí, sí. Entonces, yo le quito el puede y es, se hace en las redes sociales. Y esto es literal. Hoy en día, los reclutadores lo que hacen es, cuando estás en un proceso de selección, cuando ya pasas ya esa criba, estás como candidato finalista, lo que van a hacer es googlearte. Y eso mismo te lo pueden hacer como marca, como empresa, para saber qué producto o qué servicio estás ofreciendo. Cuando ya te googlean y buscan tu nombre, van a ver qué perfiles digitales tenemos. Si tenemos blog, si tenemos un videoblog, si tenemos redes sociales, qué fotos subimos, qué fotos no subimos, con quién nos relacionamos, con quién no. Y no con el modo de chafardear, sino con el modo de saber más información de nosotros. Y si nosotros, realmente, más que configurar, si nosotros controlamos bien nuestra información que vamos subiendo a nuestra huella digital, pues va a estar de lujo. Pero si no lo controlamos, si no utilizamos sentido común, si no utilizamos una buena estrategia, nos puede perjudicar. Y de hecho, tenéis que potenciar vuestras redes sociales para que aparezcan en las primeras posiciones. Y la primera página, que es lo importante. Tanto a nivel de, tanto en web, como imágenes, como video. Este es un ejemplo de lo que, de que la entrevista de trabajo se hace en las redes sociales. Yo acostumbro poner muchas ofertas de trabajo en mi cuenta de Twitter. Ofertas de trabajo de comunicación, de marketing, de social media, que es de mi sector. Y yo publico ofertas y etiqueto a personas que sé que están en búsqueda activa de trabajo o que me han dicho que quieren cambiar de trabajo. Y me encontré una oferta de trabajo que era de hipertextual. Y buscaban un social media manager para trabajar desde cualquier parte del mundo. Y me pareció muy atractiva la oferta. Entonces, yo la publico en mi Twitter y etiqueto a 10 personas que sabía que en ese momento estaban buscando trabajo. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues me responde Mappy, que esta chica es una amiga que conocí a través de Facebook. Y me pone Mappy, bueno, pues gracias, Nilton, pero dudo que hipertextual, la empresa de la oferta de trabajo, contrate a embarazadas a punto de dar a luz. Le contesta Eduardo Arcos, dice, puedes estar totalmente segura que tu embarazo es un plus y no algo en contra de tu contratación. Y le responde Mappy, en la misma conversación, jeje, en España sueñas. No sueño, soy el fundador de Hipertextual. En ese mismo momento, ella estaba hablando con el fundador de la oferta de trabajo, de la oferta de trabajo, de Social Media Manager. Ella no se había dado cuenta quién era, y era algo tan fácil como ir a la biografía de esa persona para saber con quién estás interactuando. Tomarte 10 segundos, 15 segundos para saber, ah, mira, pues Eduardo es COA, ojo. O es otra persona, o trabaja en el departamento de marketing, redes sociales, comunicación, etc. En este momento, pues como tú vas interactuando en Twitter rápido, sencillo, fácil, que es una de mis redes sociales favoritas, pues no se dio cuenta con quién estaba interactuando. Afortunadamente, ella le da la vuelta a la tortilla, dice, oye, perdona, no sabía que tú eras el fundador y me gustaría enviarte mi currículum para la oferta de trabajo. Entonces, en lugar de enviarlo al info arroba hipertextual punto com, donde estaban recibiendo todos los currículums, se lo envió directamente al eduardo.arcos arroba hipertextual punto com. Es una manera de verlo como de lado negativo, después ya darle la vuelta a la tortilla de lado positivo. Pero bueno, esto es un caso de muchos que pueden estar pasando en esos momentos. Así que os traigo unas herramientas que creo que os van a ayudar muchísimo para potenciar vuestras redes sociales, tanto a nivel personal, profesional, como marca, pymes, autónomos. La verdad es que os van a ayudar muchísimo. Empecemos con Twitter. Bueno, ya la conocéis, que es HotSuite. Imagino que muchos ya estarán familiarizados con esta herramienta. En HotSuite lo que puedes hacer es programar todos tus contenidos para que tengas un timeline actualizado, para que esté en movimiento, con que tú le dediques 20 minutos, 25 minutos al día. Puedes mantener todos tus perfiles digitales al día, actualizados, conociendo todas las tendencias. De esa manera se ve que estás en constante movimiento de tus redes sociales y que estás al día. Obviamente una cosa importante es que debéis de leer todos los contenidos antes de compartirlos en redes sociales. No os quedéis con solo el titular. Porque en muchas ocasiones el titular puede ser algo ajeno a la información que está dentro del post. Y os pongo un ejemplo. Había una persona que, por ejemplo, utilizaba HotSuite o otra herramienta que más adelante voy a comentar, que automatizaba todas sus redes sociales. Y en este caso Twitter lo que tenía era, cada vez que se publicaba un post en un blog, estaba automatizado. Entonces salía automáticamente en su cuenta de Twitter. Puedes tú configurar los hashtags, poner el guía, todo eso se puede configurar. El detalle es que él confiaba tanto en el blog que no se leía y se iba publicando tal, 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 tal. ¿Qué fue lo que pasó? Que ese día en ese blog, sin querer o sin querer queriendo, o se le fue la olla, pues publicó pornografía. Literal. Obviamente esa pornografía se había publicado en su cuenta de Twitter, del chico. La crisis la tuvo el chico. En plan de, oye, él empezó a recibir un montón de notificaciones. Pero ¿por qué estás compartiendo esto? O sea, yo que te sigo, que soy tu comunidad, soy fiel seguidor y esto, ¿por qué? Si esto no va a doc, ni a tu marca, ni a lo que me interesa, ni etcétera, etcétera. Él no sabía. Entonces pidió disculpas y todo, pero su huella digital pues queda así como una cosa rasgada, una cosa manchada. Canva es una herramienta que os podéis utilizar, la podéis utilizar desde el ordenador o desde el móvil. Y podéis hacer las imágenes de manera más creativa, mucho más fácil. Podéis poner vuestro logo y podéis poner las frases, citas célebres, citas que les pueden ayudar también a posicionaros. DLVR.it. Este es como tipo HotSuite donde tú puedes ir automatizando que cada vez que tú compartas algo en tu post, en tu blog, perdón, pues automáticamente se ponga en Twitter y además tienen una herramienta que se llama el Echo, que tú le dices, quiero que este post, además de publicarlo ahora, quiero que se publique tres días después a las 10, cuatro días después a las 5, etcétera, etcétera. De esa manera tú también vas dando difusión en diferentes horarios con un solo clic de tu contenido. El siguiente, Buffer. Buffer es como DLVR.it, ya cada uno que elija la que más le gusta, pero también nos puede ayudar a eso. Es como internamente tienen un Feedly, que es una herramienta donde tú puedes ir captando contenido que te interesa de tu sector, te mantienes al día y vas decidiendo qué compartir y qué no compartir con los hashtags predeterminados y siempre dando crédito, que es muy importante dar crédito a la fuente. TweetBinder, que es uno de los sponsors de la semana de las redes sociales, que yo también os recomiendo mucho. De hecho, a cada evento que voy, siempre mando también las estadísticas de cómo ha ido el evento, tanto en Instagram como en Twitter, y es una herramienta muy fácil de usar y yo también os la recomiendo. Así que, perdón, ahí está. TweetBinder, vale. Y así como las marcas utilizamos diferentes herramientas, pues a través de InfoJob también hemos desarrollado una herramienta. Una herramienta que hacemos que facilitamos encontrar el trabajo o una oferta de trabajo que te gusta, de acuerdo a tus preferencias, a través de Twitter. Entonces, nosotros también nos hemos reinventado, hemos pasado de ser ese buscador de ofertas a pasar a un buscador, a desarrollar un bot, un robot dentro de Twitter, donde tú le pides algo y te responde automáticamente. Y esto es lo que hemos desarrollado para todos los fieles tuiteros. En InfoJob llevamos 20 años innovando para acercar las mejores oportunidades laborales a todos los profesionales. Y para celebrarlo, lo hemos vuelto a hacer, creando una herramienta en Twitter para que encontrar una oferta de empleo sea tan fácil como esta. Presentamos Twitter1TV. Encuentra trabajo Twitter en otro cuerpo. Menciona a arroba y jota ayuda junto al hashtag Twitter1TV. Tu ciudad, tu profesión, tu experiencia, tus idiomas y otros datos que quieras en este orden. Y al instante recibirás una oferta adaptada a ti en forma de Twitter. ¡Tacham! Twitter ahí, encuentra trabajo al mismo tiempo. ¡Vamos! ¡Pruébalo y compártelo! Bueno, es un robot que hemos desarrollado a través de Twitter. Lo hemos hecho con Twitter. El app es el primer robot, somos pioneros en España en lanzarlo. Ya hemos recibido algunos premios por innovación y creatividad. Pero lo importante es que los tuiteros también lo utilicen muchísimo. Y, de hecho, hay muchas personas que ya están en procesos de selección finalistas. Gracias a ofertas de trabajo que les ha enviado el bot. Te acuerdas las preferencias que les han pedido. Así que, sigamos. Herramientas de LinkedIn. Nos traigo unas herramientas para LinkedIn que vais a flipar. Yo te flipo cuando la utilizo. Nos presenta Discoverly. Es una pasada. Discoverly. Apuntaros, eh. Discoverly. Funciona solo en Chrome. ¿Con Discoverly qué vas a hacer? Bueno, Discoverly es una herramienta que te ayuda a, es como un radar que te identifica cuál es ese mail de la persona, que a lo mejor tú conoces pero no sabe su mail, o cuáles son los perfiles digitales que tiene asociados. Yo os traigo aquí el ejemplo que he hecho con Celia. Le he pedido permiso para hacer el ejemplo. Entonces, lo que hace esta herramienta es, instalada en Chrome, lo que hace es automáticamente, aquí está ya instalada, hace el radar y te dice quién es Celia. Está en la cuenta de Twitter, ojo, eh. Es un perfil de Twitter. Te dice quién es Celia y todos sus perfiles digitales. Supongamos que queremos llegar a un cliente y no sabemos cuál es su perfil de LinkedIn. Gracias a esta herramienta que es gratuita, podemos saber no solamente su cuenta de LinkedIn, sino su Facebook. De esa manera podemos llegar a saber quién está detrás de ese perfil. Si a lo mejor no encontramos el perfil de LinkedIn de una persona que hemos visto en Twitter porque no la ha configurado bien, o porque ha puesto otro nombre, etcétera, gracias a esta herramienta podéis saber cuál es el perfil de esa persona. Y también hablando de los mails que hablaba Isabel, le decía, es que recibimos muchos mails. Yo también recibo un montón de mails. Y recibo uno, y he hecho un ejemplo, principalmente, aquí está. Domestika. Domestika, yo ya me he dado de baja de los mails, de las comunicaciones. Y entonces ponen cursos arroba domestica punto org. Cursos arroba domestica. Gracias a esta herramienta puedo saber quién está detrás de este mail. Sí, es verdad, eh. Aquí está. Está Carmen Martín, que es la Digital Marketing. Y le puedo decir, oye, que yo ya me he dado de baja, ¿no? O sea, puedo ir directamente a su cuenta de Facebook, de LinkedIn y de Twitter. Entonces, en este caso, yo he hecho el ejemplo para ver que te puedes dar de baja de una cosa. Pero si a lo mejor quieres encontrar ese proyecto o quieres encontrar un nuevo cliente de una marca que te está enviando mails, pues gracias a esta herramienta puedes saber quién está detrás para que tú le envíes un mail para que contactes con ella y le ofrezcas ese servicio, ese producto o contactes con ella. O sea, que yo os recomiendo. Se llama Discoverly y funciona en Chrome. Es una herramienta gratuita. Vale, la siguiente que también os va a ayudar muchísimo, os vais a flipar. Bueno, aparte de InLive, que eso también ayuda muchísimo para posicionarte y subir contenidos audiovisuales a LinkedIn. Pero la que os quiero presentar es Crystal. Crystal es una herramienta también que os va a ayudar muchísimo para encontrar proyectos, para encontrar clientes, para potenciar vuestras comunicaciones. Aquí está. Vale. ¿Cómo funciona? Hemos hecho el ejemplo con Bill Gates. Es un plugin que tú instalas en Chrome. Es una versión, tienes esta versión gratuita. Y gracias a esta herramienta te dice cómo debes de comunicarte con esa persona para que tu mail tenga éxito. Cómo debes de hablarle, cómo debes de no hablarle, cómo debes de contactar con él, si el texto debe ser largo, corto, etc. Entonces, aquí os pongo el vídeo. A ver, ahí está. Está instalada ya la herramienta y te dice que él es disciplinado, que es innovador y que es reservado. Automáticamente lo lee en la cuenta de LinkedIn y te va diciendo todas las cosas de cómo es y cómo debes de contactar con él. Si queréis profundizar más a detalle esta herramienta, os podéis ver en mi canal de YouTube cómo funciona. En mail también funciona súper bien esta herramienta, Crystal. Funciona que cuando yo quiero enviar un mail a una persona, le puedo decir exactamente cómo debo de escribirle para que tenga éxito y para que a lo mejor más de la tasa de apertura, más que lo abra, para que me responda, para que esté atento a mi perfil. Entonces, lo que funciona, funciona así. Aquí tengo instalada la... Ah, lo ha pasado. Bueno, mientras se soluciona... Se está reiniciando. Vale. Bueno, os comento cómo funciona. Lo que pasa es, estás en el mail y esta herramienta lo que hace es, te va diciendo cómo debes de... Ah, ya está. Perfecto. A ver. ¿Ahora sí? No. Pues no va. No sé. A ver. Bueno, si no, pasó la siguiente y ya está. Ah, es que no pasa. Bueno, mientras reacciona, les comento cómo va lo del mail. Gracias a esta herramienta podéis ver cuál es el asunto ideal para conectar con esa persona, cómo debéis de hablarle, si debéis utilizar, por ejemplo, un emoticono o no, si debéis enviarle mejor un abrazo en lugar de un saludo, si debéis de poner hola, Alfredo, o buenos días, Alfredo. Ese tipo de cosas os puede ayudar esta herramienta que se llama Crystal Now. La verdad es que es una pasada, yo la he utilizado y funciona muy bien. Es gratuita hasta 10 perfiles. Podéis analizar 10 perfiles en LinkedIn para saber cómo son, cómo contactar con ellos, ya sea a través de LinkedIn o a través de mail. Y te va dando un análisis de la personalidad de ese perfil digital. Así que mientras sigue. Vale. Bueno, siguiente. La siguiente es vamos a hablar de herramientas para Instagram, para todos los instagrameros. La primera herramienta es una aplicación para móvil, para Android o para iOS que se llama... Ahí está. Ya son las últimas tres que ya estoy en tiempo. Que es Instagram y ya está. Bueno, si funciona el video, podéis ver cómo funciona. Si no, ya seguimos con Instagram. A ver. Vale, ahí está. Nada más para resumir. Aquí está instalado el plugin y te va diciendo, cuando tú ya tienes abierto, cuál es el asunto ideal para Bill Gates, qué es lo que tienes que hacer y qué no tienes que incluir. ¿Vale? Entonces son ejemplos que puedes ayudarte, que son herramientas que tienes a tu alcance para aprovecharlas. Sigamos con... ¿No quieres? A ver, espera. Ahora sí. No. Pero no sé. Bueno, la de Instagram. Es una aplicación para iOS, para Android y es para saber y limpiar todos tus perfiles digitales que tienes. ¿Vale? Es para saber todos los seguidores y no seguidores que tienes en tu cuenta. Bueno, no sé qué decir. Mira. Vale. La siguiente es un pack de Instagram que le gusta mucho al algoritmo porque es propio de Instagram, que es Hyperlapse, Boomerang y lo del collage. Vale. Y ya vamos a acabar. Es una herramienta de Instagram que para todos los instagrameros que va a funcionar muy bien. También les comento una herramienta que os va a ayudar mucho para Twitter. Y esto, ayer hice el ejercicio con unos jóvenes en una feria de empleo. Para saber en tu cuenta de Twitter si tienes muchos fakes, bots o cuentas inactivas en tu perfil de Twitter. Y de hecho, una de las celebridades o la celebridad que tiene más cuentas de fakes o bots es Cristiano Ronaldo, que tiene el 52% de sus followers en Twitter, pues son reales. El otro no. Y más o menos cobra un millón por tweet a marcas. Así que imaginaos lo que está vendiendo él y en realidad cuántos followers reales tiene. Pero bueno, esta herramienta se llama Twitter Audit. Como auditoría, Twitter Audit. Entonces, a partir de esa herramienta podéis ver en vuestra misma cuenta su score real de followers que tenéis en vuestra cuenta de Twitter o en nuestra marca. O también ver el de la competencia. Porque muchas marcas desafortunadamente, lamentablemente, compran followers. Y eso no lo recomiendo por nada del mundo. Eso va a perjudicar más a su imagen en lugar de ayudarlo con un número. Bueno, vale, mientras lo corrigen. Así que son herramientas que podéis utilizar desde ya. La mayoría son gratuitas. Yo con lo de Discoverly y Crystal Knows, bueno, para mí es una pasada. Y os van a ayudar muchísimo para crear esos contactos, para generar clientes, para generar esos proyectos. Así que espero que os haya gustado, que os haya ayudado. Y cualquier cosa, pues tenéis, si se puede, por ahí, pues son mis redes sociales por si queréis preguntarme algo, por si queréis que os pase algunas herramientas más. Y si no, en mi canal de YouTube, que es youtube.com barra Nilton Navarro, podéis ver también más herramientas o más consejos para encontrar clientes o proyectos. Así que espero que os haya gustado y muchas gracias por estar aquí. Y una cosa, perdón, que me quiero hacer una foto con todos. Y ahora que estáis aquí, mientras le ponen el micrófono a Amalia, va a dar una foto así. Vente, Alfredo. Es una foto 360, así que todos salimos. Y ahora la subiré a mi perfil de Facebook. Así que poneros guapos, decir jajaja, jejeje, y ya está. Guillem se va a peinar un momento. Guillem lo tiene complicado. Venga, listos. Una, dos, espera que Amalia, a ver. Sí, 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 venga, sí. Venga, la foto. Una, dos. Muchas gracias, chicos. Me quito este micro. Voy, 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 voy. Muchas gracias. Aquí. Vale, vete, vete para allá para encender el micrófono. Voy a ver. Vale, pas con los micros. Voy con los micros. Vale, sube, con sube. Bueno, sí, métetelo por el ventano. Hola, voy, voy. Bueno, pues muchísimas gracias, Milton, y que hay dos disculpas por la... El pasador. ¿Está? Temos que llegar a cada copa del PowerPoint, por lo que parecía. Vale, me quito los en el otro lado. Bueno, a continuación, ya tenemos juntos los micrófonos con Amalia López, y es una de las personas, digamos, cuando vosotros busquéis redes sociales para administraciones públicas en Google, la primera que os aparecerá será ella, sin duda. Bueno, eso no quiero decir que sea la mejor, que seguramente lo sea, sino que es la que más contenidos, como nos decía Isabel, ha puesto sobre la temática. Su blog es un referente en la temática de redes sociales relacionadas con administraciones públicas. Quizás porque hay muy poco material sobre eso, ¿no? Si hay muy poca gente dentro de las administraciones públicas que escriba eso, ya conoce muy bien las redes, conoce muy bien las administraciones públicas por dentro, entonces, bueno, ha conseguido situarse como referente en el sector. Cuando quieras. Muchas gracias, gracias a todos, se escucha bien. Espero que no me falle, como Milton, que has tenido un mérito genial. Me pasa a mí eso, me pongo ya, tendrán que seguir sin la presentación. Durante toda la semana habéis estado hablando sobre la importancia de las redes sociales en diferentes ámbitos. He visto en el vino, he visto en la gastronomía, empresas. Yo os vengo a hablar de la importancia de las redes sociales en las administraciones públicas. ¿Y por qué estamos aquí todos hoy? Pues hoy estamos aquí por esto. Internet cambia todo, como dice Isra García. Internet cambia la forma que tenemos de acceder a la información. Ahora, cuando queremos saber algo, ¿qué hacemos? Nos vamos a Google. Cuando queremos formarnos, cada vez más tiene más importancia la formación online. ¿Quién no conoce las plataformas como EDX, Coursera, Miriadax? ¿Cómo ha cambiado Internet a la hora de comunicarnos? Yo hay gente, Nilton, nos conocemos desde hace mucho tiempo, igual que Alfredo y Guillén, pero hoy nos hemos desvirtualizado. Para ser conscientes de la importancia que tiene Internet, vamos a ver lo que pasa en un minuto en Internet. En un minuto en Internet se realizan 3,5 millones de búsquedas en Google. Se abren 170 nuevas cuentas, nuevas páginas web. Se escriben 204 millones de emails. Se suben más de 100 horas de vídeo en YouTube. Se escriben 278.000 tweets en Twitter. Se suben 200.000 fotos a Facebook y se dan 3 millones de me gusta. Se abren 120 cuentas nuevas de LinkedIn. Se hacen más de 60.000 llamadas por Skype. Se comparten 28.000 fotos en Instagram. Y se envían 20 millones de mensajes de WhatsApp en un solo minuto. Todo esto está cambiando nuestro mundo. Como decía Nilton, claro que cambia la forma de trabajar y la forma de vender y la forma de comprar. Pero ¿y las administraciones públicas? ¿Nos está afectando algo toda esta revolución? Porque es curioso, yo soy funcionaria desde hace 16 años. Cuando llegas a una administración pública siempre te dicen lo mismo. No, nosotros no utilizamos Internet porque es que nuestros usuarios no están ahí. Siempre te lo dicen. Que tú tienes experiencia en esto. Bueno, ¿y cómo lo sabes? Ya empezamos a tener datos que nos dicen y nos hablan del uso que hacemos los ciudadanos de Internet. El INE hace unas encuestas, el Instituto Nacional de Estadística, sobre el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Bueno, pues yo os he sacado un extracto de una de las notas de prensa de todo el estudio, pero que lo podéis consultar. 8 de cada 10 personas entre 16 y 74 años han usado Internet en los tres últimos meses. Es decir, los ciudadanos sí que utilizan Internet, pero si os dais cuenta, debajo pone el 50,1% de la población ha utilizado la administración electrónica. Y claro, ahí dice, ahí está. Los ciudadanos utilizan Internet para buscar contenidos de interés, de entretenimiento, pero no para relacionarse con la administración pública. Yo siempre le doy la vuelta. ¿Qué estamos haciendo las administraciones públicas para que cuando la mayoría de los ciudadanos utilizan Internet? En cambio, no accedan a la administración electrónica. Seguro que vosotros tenéis unas experiencias maravillosas a la hora de sacar un certificado digital, ¿no? No os habéis peleado con el Java, que no baja las versiones, ¿a que sí, verdad? Bueno, pues todavía te siguen diciendo que es que no lo utilizan. A ver qué estamos haciendo nosotros. Siempre los informáticos te dicen, no es que el esquema nacional de seguridad, no me sirve de nada. Yo necesito esto, mi número de DNI y un pin de cuatro cifras para hacer una transferencia bancaria. No me digas que sacarme un certificado de empadronamiento de mi localidad puede ser más complicado que hacer una transferencia bancaria. Bueno, pues más o menos sí que se van convenciendo que es importante estar en Internet. Y de hecho, vemos que la mayoría de administraciones públicas tienen páginas web. Otra cosa es cómo están las páginas web, ¿vale? Eso lo dejaremos para otro día. Pero bueno, sí que lo ven necesario. Pero, ¿qué pasa con las redes sociales? Ahí sí que te dicen, no, no, no. Mira, esto de las redes sociales, sí que nuestros usuarios seguro que no están en redes sociales. Porque esto lo utilizan o los jóvenes o vosotros que sois muy frikis. Si conocéis el estudio de IAF España que hace todos los años sobre el uso de redes sociales, la parte resumida está en abierto y la podéis consultar. En los datos de este año se hablaba que un 86% de los internautas entre 16 y 65 años utilizan redes sociales. Lo que representa más de 19 millones de usuarios en España. Claro que los ciudadanos están en redes sociales. Por eso, cuando se nos plantea las administraciones públicas, ¿debemos estar las administraciones públicas en redes sociales? Claro, no hay debate. Las administraciones públicas tenemos que estar donde están los ciudadanos. Ya sea en la plaza del pueblo, ya sea en las oficinas o ya sea como ahora en redes sociales. Debemos estar donde están ellos. Esto que puede parecer muy fácil es muy complicado. De pensar y de mentalizar a las administraciones públicas de que tenemos que estar ahí. Cinco razones, os voy a dar yo hoy, de por qué son importantes las redes sociales para las administraciones públicas. La primera es porque nos permiten hablar con los ciudadanos. Nosotros no estamos para vender. Ni estamos para publicar, aunque publiquemos. Nosotros estamos para hablar con los ciudadanos. No estamos, como que es la otra lucha que tenemos en las administraciones, para vender gestión de gobierno. No, no. Las redes sociales de las administraciones públicas son para crear espacios para hablar con los ciudadanos. ¿Por qué? Porque nos está pasando algo con la implantación de la administración electrónica. Hasta hace unos años, ¿cuál era nuestro principal decana de comunicación con los ciudadanos? Desde las administraciones públicas. Las dependencias administrativas. Entonces, tenías que hacer cualquier trámite, venías, nosotros te dábamos toda la información. De hecho, se ha hecho durante muchos años un esfuerzo importante por acercar la administración a los ciudadanos. Y todos tenemos relativamente cerca un sitio para poder sacarnos el DNI, para poder presentar la declaración de la renta. Pero, ¿qué pasa ahora con la implantación de la administración electrónica que está suponiendo un cambio brutal? Pues que los ciudadanos ya dejan de venir a nuestras oficinas. ¿Y ahora cómo les contamos lo que estamos haciendo? ¿Cómo se enteran de las nuevas leyes que sacamos, nuevas divas, ayudas? Hay quien dice, no, para eso lo publicamos en la web. Ya, pero nosotros buscamos en la web información que sabemos que vamos a encontrar. Pero si es algo nuevo, ¿cómo informamos? Por eso nosotros tenemos que estar en redes sociales las administraciones públicas. Para tener puntos y espacios para poder comunicarnos con los ciudadanos. Segunda razón, podemos ofrecer información difícil de forma fácil. Las administraciones públicas generamos cantidad ingente de información. De hecho, una de las carencias que tenemos es que no estamos haciendo uso del Big Data dentro de la administración cuando somos grandes generadores de datos y de información. Pero, ¿cómo lo ofrecemos? Ah, sí. Boletines oficiales, folletos obsoletos. Pero tenemos en las redes sociales la posibilidad de hacer cosas diferentes y ofrecer nuestra información de forma más sencilla y accesible al ciudadano. Haciendo un video tutorial de cómo apuntarse a las ofertas de trabajo. Este es de cuando estaba en el servicio público de empleo de la Generalitat. ¿Por qué no podemos hacerlo? ¿Por qué no podemos hacer un video tutorial de cómo solicitar la cita de la declaración de la renta? O una infografía explicando cómo se pide cita para cualquier trámite. Eso no lo permiten las redes sociales. Porque sí, tenemos que seguir publicando los boletines oficiales. Porque así no lo exige la normativa. Pero en redes sociales podemos hacer otras cosas diferentes. Aprovechemos los nuevos formatos. Y eso lo tenemos gracias al espacio que nos dan las redes sociales. Estar, bueno, pues Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Tercera razón. Mejoran la imagen que tenemos las administraciones públicas de los ciudadanos. Seguro que muchos cuando a lo mejor de una administración pública, buah, funcionaria. Esto se le está haciendo ya en la hora del almuerzo, debe estar pasando fatal, ¿no? Que no ha salido hoy. Bueno, pues tenemos una posibilidad en las redes sociales, las administraciones públicas de cambiar la imagen que tenemos ante los ciudadanos. ¿Por qué? Porque las administraciones públicas no somos un ente extraño que es una maquinaria burocrática. En España somos 3.100.000 personas. Y sí, hay muchos funcionarios y muchos empleados públicos que hay que señalar por conductas. Pero es que no todos somos igual. Y también hay talento. Porque también es un funcionario público cuando vas a un hospital y te operan. Cuando es el profesor y los profesores de tus hijos. O el policía que llamas cuando te entran a robar a casa. No solamente es el de la ventanilla que te coge mal por las mañanas. Porque además, precisamente, los puestos de atención al público en las administraciones públicas son los que se penalizan. ¿Has hecho algo mal? Atender al público. Cuando debería ser todo lo contrario. Son las personas que venden la imagen de la administración. Son las relaciones públicas. Deberían ser el mejor personal que tenemos. Bueno, pues en las administraciones públicas se piensa que es totalmente lo contrario. Entonces, las redes sociales, ¿qué nos permiten? Las redes sociales para las administraciones públicas nos permiten ponerle cara y nombre a las personas que trabajamos allí. Porque las administraciones públicas no somos más que personas que estamos trabajando para otras personas. Eso cuesta mucho hacerlo también desde dentro. ¿Por qué? Pues porque convencer a las personas que trabajan dentro de que sean ellas las que hagan los vídeos que vamos a hacer. Que sean ellas las que expliquen. Que sean ellos los que escriban las entradas para el blog. Que sean ellos los que vayan a dar las charlas y luego os publiquemos sus fotos. No es fácil. Pero es importante. De hecho, hicimos una prueba desde el servicio público de empleo. Que los e-mails, cuando teníamos que ponernos en contacto con los ciudadanos, se veían en plan genérico. Te enviamos la carta, un saludo, poníamos CERVEF. Que es el servicio, las siglas del servicio. Bueno, pues simplemente el hecho de cambiar CERVEF a poner el nombre de la persona que lo había hecho. Pero no estamos hablando de un cargo político, no. Amalia López, departamento de comunicación. Cambiaba radicalmente la percepción que tenían. ¿Por qué? Porque cuando tú manizas y ves quién está detrás, las cosas cambian. Y eso es algo que nos permiten hacer las administraciones públicas. Perdón, las redes sociales. Cuatro, hacen efectivos los principios de transparencia, participación y colaboración. Esto es una revolución que se lleva viviendo desde el año 2009, pues desde aquel famoso discurso de Obama, en el que eran los tres ejes por los que se quería guiar la acción desde las administraciones públicas. Desde entonces ha entrado una fiebre en todas las administraciones. ¿Por qué? Pues por crear leyes de transparencia. Cosa que dice, nos hace un flaco favor, porque si tenemos una ley de transparencia es que no somos que transparente. O sea, nos tienen que obredar por una ley. Portales de transparencia, que están muy bien, pero fallan en algo. Y es que no permiten la comunicación con el ciudadano. Porque tú puedes publicar todo lo que quieras en el portal de transparencia. ¿Y qué? Yo siempre digo lo mismo. Si tú quieres realmente ser transparente, si realmente te crees la participación ciudadana, y si realmente te crees la colaboración, abre perfiles en redes sociales. No bloquees el que te puedan hacer comentarios y no los borres. Porque todos los que estamos gestionando redes sociales en administraciones públicas, alguna vez hemos recibido la llamada del superior, ¿puedes quitar estos comentarios que están haciendo negativos sobre nosotros? Pues no. No. Porque es lo que piensan los ciudadanos. Entonces, eso nos obliga a hacer un esfuerzo de transparencia. Lo que tenemos que hacer y desarrollar las administraciones públicas es la escucha activa. Es verdad que en redes sociales hay mucho ruido. Hay muchos haters, hay muchos trolls, hay mucha gente negativa, como decíamos ayer. Y allí publicó una foto maravillosa de Calpe en la playa. Bueno, pues todavía generó comentarios negativos. Porque decían, fíjate, habéis sacado la foto y no habéis sacado los edificios. Pues sí, es verdad, hay edificios en Calpe, ¿qué vamos a hacer? No los podemos dinamitar, ¿no? Bueno, pues dejando al margen todo eso, quedémonos con lo importante. Porque los ciudadanos también nos hacen propuestas, nos hacen sugerencias que nos pueden ayudar a mejorar el servicio y la atención que ofrecemos a los ciudadanos. Pero para eso tenemos que hacer una escucha activa y ser proactivos. Y ese paso cuesta darlo, ¿no? Pero las redes sociales no lo pueden facilitar. Porque es la forma más rápida, más sencilla, que tenemos de poder contactar con los ciudadanos y saber qué piensan y qué opinan. Pues aprovechemos esa oportunidad que tenemos de oro para poder mejorar nuestra administración. Bueno, cinco, las redes sociales cambian a las propias administraciones públicas y nos cambian desde dentro. ¿Por qué? Pues porque cambian la forma que tenemos de trabajar y de comunicarnos entre nosotros. Si, imaginaros que sacamos una nueva ayuda, por ejemplo, a autónomos. ¿Antes qué hacía? Pues uno la publicaba en el boletín oficial, cuando querían llegaban a las dependencias los folletos y te llegabas a la web y no está ni colgado siquiera. Cuando estás en redes sociales, eso se ha acabado. ¿Por qué? Porque tienes que tener a todo el equipo coordinado. Si decimos que hoy se va a publicar en el boletín oficial la ayuda, tendremos que tener coordinado si están los impresos de solicitud en la web. Saber que las personas que van a atender al público tienen la información conveniente para poder ofrecerla. Que lo que vamos a ofrecer en redes sociales, que hemos hecho además una infografía para explicar esa ayuda. Que además hemos hecho un vídeo de tutorial explicando cómo se solicita. Esto antes era impensable. Pero ahora nos vemos obligados a hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, nuestra imagen va a ser nefasta. Y porque si no, vamos a convertir algo positivo en algo negativo. Porque vamos a tardar dos, tres, cinco segundos al que alguien nos diga pues no está colgado el impreso en la web. Entonces, claro, eso nos obliga a cambiar. Y de hecho lo estamos viendo como aquellas administraciones públicas que hacemos una presencia más activa en redes, terminamos mejorando nuestra forma de trabajar. Además se obliga a las personas que trabajan en la administración pública a generar contenidos que sirvan para las redes sociales. Es que ahora no se trata de nuestro trabajo, no acaba cuando publicas. Es que hay que comunicarlo. Porque si no de nada sirve, sacar ayudas si tú no las comunicas. Los que habéis estado a lo mejor trabajando con el tema de garantía juvenil, lo que no está Alfredo, y anoche lo comentábamos, por ejemplo, bueno, está resultando un fiasco. ¿Por qué? Porque no encontramos las herramientas para llegar a los jóvenes. Entonces tenemos que replantearnos la forma que tenemos de acceder a los ciudadanos. Y tenemos todas las herramientas disponibles. Lo que tenemos que es tener la mente de decir, vamos a utilizarla. ¿Qué hay que hacer musicalis? Me decían el otro día. Pues a lo mejor tenemos que hacer musicalis. Aunque pueda parecer. ¿Pero por qué? Porque si alguno estáis alguno en Musical.ly, nuestros hijos adolescentes, bueno, pues nuestros hijos no están ni siquiera en Instagram. Están en Musical.ly. ¿No sabes qué es eso? Pues tú pon Musical.ly y ya verás. Yo tengo el otro día, grabé el primero, me atreví a grabar el primero por... el primero para perder la vergüenza. Bueno, pues busquemos a ver dónde está. Y eso nos obliga a darle una vuelta de tuerca a todo lo que hacemos. Transforma la forma que tenemos de trabajar y comunicarnos. Y además nos resitúan sobre cuál es el objetivo de por qué estamos en redes sociales. Las administraciones públicas no estamos en redes sociales, siempre digo lo mismo, para vender la acción de gobierno. Eso es lo que quieren las personas que están ahí, que quieren que se venda la acción de gobierno. Pero en realidad las administraciones públicas donde tenemos que poner el centro de atención es en el ciudadano, que realmente las redes sociales son del ciudadano. Esto es todavía, estamos en los inicios. ¿Por qué? Porque la mayoría de redes sociales en las administraciones públicas, ¿quién las lleva? Cargos de confianza y están muy vinculadas a los departamentos de prensa y de comunicación que tienen relación con el gobierno que está en ese momento. Cuando hay que entender que va por dos caminos diferentes. Una cosa es la información de servicio público y o la información de contenido político. Por eso no funcionan las redes sociales en las administraciones públicas, porque cuando uno entra el único que se encuentra son las notas de prensa del político tal o cual. ¿Para qué lo voy a seguir? Y aquí hemos tenido un ejemplo claro, la gente que nos dedicábamos a empleo. En la página, en las redes de Twitter del Ministerio de Empleo, ¿qué encontrabas? Notas de prensa de que Fátima Báñez había inaugurado no sé qué. Fátima Báñez había presentado no sé cuánto. Fátima Báñez había... Yo, si estoy buscando trabajo, yo no quiero saber lo que está haciendo Fátima Báñez. ¿Qué quiero? Que me den información sobre ofertas de trabajo, sobre dónde puedo encontrar cursos de formación, servicios de orientación. Y si para ello, aunque sea un servicio público de empleo, tengo que coger contenido de Nilton y de Infojobs, lo hago. Porque una vez incluso recibe un... ¿Y cómo compartes información de Infojobs? ¿Por qué no? Tenemos ámbitos diferentes, al final todos tenemos el mismo foco. ¿Cuál es? Ofrecerle al mejor servicio al ciudadano. Y si para ello Nilton lo hace, porque yo no tengo las herramientas para poder hacerlo, bienvenido sea. Y os dije cinco, pero he añadido una más. Inicio de un nuevo modelo de administraciones públicas. Las redes sociales nos están planteando un cambio en la forma que tenemos nosotros de relacionarnos. Porque vosotros digo, decirme a un funcionario público que conozcáis, que no sea yo que estoy aquí, con nombre y apellidos, alguien que os podáis decir, pues a ver, alguien así de funcionario. Y mira que he dicho que hay 3.100.000 en España. Pero Sánchez no está de funcionario. Y dices, ostras, ¿qué pasa? ¿Que en 3.100.000 personas no hay nadie que tenga talento para sobresalir? ¿O puede ser que las propias estructuras y la forma de las administraciones públicas han hecho que eso quede solapado? Porque cuando había, por ejemplo, que ir a una charla o había un congreso, ¿quiénes iban? Los cargos políticos. No iban los técnicos, son las técnicas, ¿qué sabían? Pero eso con las redes sociales está cambiando. ¿Por qué? Porque está habiendo un empoderamiento de personas que trabajan en esas administraciones públicas a través de redes sociales. Porque dicen, no, ya no te necesito a ti. Yo ahora tengo las redes sociales, puedo crearme mis blogs y puedo generar contenido y ponerla a disposición de los ciudadanos. Seguramente no los conozcáis. Víctor Almonacid, por ejemplo, es una de las personas que más sabe de administración electrónica en España. Pilar Baté sobre contratación. Borja Fermín. Es increíble lo que sabe, por ejemplo, en temas de formación. Pues estas personas no encontraban su cargo. Ninguno es ningún cargo. Son funcionarios puros y llanos, técnicos. Pero no encontraban su salida natural porque no la había. ¿Por qué? Porque llegaba y había que ir a cualquier sitio, había que publicar. ¿Quién iba? Pues el político. Ahora, como ellos han empezado a utilizar las redes sociales, los blogs y han empezado a trabajar algo que es la marca personal, porque sí, también hay una marca personal para las personas que trabajamos en las administraciones públicas, han empezado a ocupar el puesto que tienen. ¿Qué les está dando? Más poder. Porque cualquier persona que quiera sacar algo sobre una ley de contratación, muy mucho tendrá que saber para poder contradecir a lo mejor la opinión de Pilar. Y eso está haciendo que cambien las estructuras, porque ya no importa el puesto donde estés, sino lo que sepas, que es lo que debería ser en cualquier sitio. Pero las administraciones públicas no. Si tú has aprobado una plaza de conserje, aunque tengas una formación y tengas una actitud y sepas, da igual, te quedas ahí. ¿Os imagináis en cualquier multinacional que, pues mira, la persona que ha entrado en este puesto, pero descubres que es buenísima en algo. Caray, me la cojo, me la cambio de puesto y la pongo aquí. Pues en la administración pública no. En la administración pública te quedas ahí. Es talento que tenemos, nos da igual. Tú te quedas ahí, que esa es tu plaza. Y es lo que haces. Entonces, las redes sociales, la marca personal, nos está ayudando en las administraciones públicas a que las personas que trabajamos en ellas tengamos la posibilidad de poder impulsar un nuevo modelo de comunicación y una nueva forma de trabajar en las administraciones públicas. Antes hablaba de los robots. Los robots serán parte de nuestro trabajo, sí o sí. Y en la administración pública también. Y bienvenido sea. Cuando alguien dice, robot, hombre, pues a ver, yo puedo lavar la ropa a mano en la lavadora. Nadie nos planteamos que es que lo está haciendo un robot porque lave la lavadora. Todas las funciones mecánicas de mero trámite, de administrativas, burocráticas, que lo hagan las máquinas. ¿Tener personas para estar poniendo cuños? No. Eso, que lo hagan las máquinas y bienvenidas sea. Y cuanto más se automaticen los procesos, mejor. ¿Por qué? Porque más tiempo tendremos para dedicarnos a lo realmente importante, que son las personas. Aquí no estamos hablando de tecnología. Y no tienen que pensarlo ni las empresas ni las administraciones. Tenemos que empezar a pensar en las personas. ¿Para quién trabajamos? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Cuando tú preguntas a alguien en cualquier trabajo, da igual, sea administración, y dice, ¿tú para qué trabajas? Y dice, no, por aumentar los objetivos, para tal, yo trabajo. No. Al final, tu trabajo tiene que servir para algo, para las personas. ¿Por qué trabajas en una administración pública? Pues para ayudar a la gente a encontrar trabajo y a ser más feliz porque tiene recursos. Por ejemplo. O cualquier otro ámbito. Esto, dentro de las administraciones públicas, os puedo asegurar que va muy, muy lento para que todo esto pueda calar. Pero, como dice Steve Jobs, que hay una frase que a mí me encanta, es que aquellos que están tan locos como para pensar que pueden cambiar las administraciones públicas, son aquellos que lo hacen. Bueno, buenas tardes. Ya casi, ¿no? Aunque no hemos comido. Y se dice días, dicen, ¿no? Pero estamos ya en esa hora bruja. Bueno, hoy vamos a hablar de transformación digital. ¿Quién me puede explicar en dos palabras qué es transformación digital? ¿Algunos atrevéis? Imposible. Fantástica respuesta. Bien, pues efectivamente tenemos un problema, ¿vale? ¿Qué es transformación digital? Desde luego sí sabemos lo que no es transformación digital. Transformación digital no es tener unos cuantos perfiles en redes sociales y una página web, ¿vale? Yo hay muchas veces que hablo con empresas que me dicen, uy, nosotros somos ya súper digitales. Tenemos página, tenemos perfiles. Y llevamos Facebook y Twitter y dices, ya, vale, vamos muchísimo más allá, fijaros, tenemos que trascender los límites. La transformación digital es trascender esos límites del pasado para adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Y sobre todo a un apasionante futuro que nos espera. Yo siempre digo lo mismo. Es una historia que el que haya venido otros años posiblemente a lo mejor me ha escuchado. A mí no me quedó más remedio que transformarme digitalmente, ¿vale? Yo venía de los medios de comunicación, pero los medios de comunicación analógicos. Venía de la prensa, de la ABC, del país, es decir, de medios tradicionales, de la radio, de la televisión. Y en el año 2009, efectivamente, bueno, pues por circunstancias de la vida y por esta crisis tan tremenda que hemos tenido, bueno, yo me encontré, ayer lo contaba por la noche, me sentí como un verdadero dinosaurio cuando miré por la ventana y dije, ¿qué he hecho yo en mi vida últimamente? Es decir, yo estaba tan metida en mi día a día, tan tranquila en mi trabajo. Yo tenía un equipo enorme de gente que trabajaba conmigo, tenía un puesto de dirección, ganaba un pastón, trabajaba en un gran medio de comunicación y estaba tranquila, ¿vale? Y de repente, hay un hecatombe en tu vida, sales ahí fuera y dices, pero si este mundo, ¿qué es este mundo? Yo no lo conozco, ¿no? Bien, ¿y qué pasaba? ¿Qué pasó en ese momento? Podía hacer dos cosas, quedarme como estaba, intentar quedarme en el pasado y aferrarme a lo que yo ya sabía y decir, no, si yo soy muy buena en lo que soy, o decir, uff, Fátima, recíclate, o te reciclas o mueres, ¿vale? Eso es lo que les pasa a las empresas de hoy, exactamente lo que me pasó a mí en el año 2009, es o te reciclas o mueres, pero no solo a las empresas, sino a los profesionales que están detrás, ¿no? Yo ahora veo personas de la ABC que son excompañeros míos, con los que mantengo una magnífica relación y cuando como con ellos, me dicen, jo, Fátima, estás loca, estás todo el día por ahí como una cabra loca, de un sitio para otro, dando conferencias, cursos, no sé qué y tal, hablando de cosas muy raras. Digo, no, los raros sois vosotros. Empezáis a ser raros porque estáis fuera de mercado y ahora no es el año 2009. Hoy, cuando sales de una empresa, como no estés preparado, adiós, habilidades digitales, ¿vale? Bien, fijaros si hay que estar preparados. ¿Os imagináis a Velázquez que de repente apareciera por Madrid a darse una vuelta y encontrar a esto? ¿Vale? Esta es la exposición de meninas que hay por todo Madrid. Pero fijaros que esta es binaria, ¿vale? Es decir, hasta ese punto se quedaría loco, ¿no? No solamente su pintura ha salido a la calle, sino que está reflejando lo que es la sociedad de hoy, ¿no? Bien, es una nueva forma de pensar, eso es lo que tenemos que tener en la cabeza tanto empresarios como profesionales. Tenemos que cambiar la forma de pensar. Yo siempre he dicho que mientras yo he trabajado en grandes empresas, información era poder, ¿vale? Cuanta más información tenías y menos trascendías esa información, más valías dentro de la compañía. Y no contábamos nada. Hacíamos efecto paraguas, ¿vale? Los directivos con presidencia y dirección general. Y la gente de abajo, el talento no subía, ¿no? Dejábamos que subiera, que fluyeran las ideas debajo, ¿vale? Eso ha cambiado radicalmente y eso lo tenemos que cambiar en nuestra mente. ¿Por qué? Porque es un nuevo estado mental digital el que tenemos que tener, ¿vale? Y tenemos que descartar esta frase. ¿Cuántas veces os ha pasado en vuestra empresa que preguntáis, ¿y esto por qué lo hacemos así? Pues porque siempre se ha hecho así. Imaginaros en ABC, en una empresa centenaria, cuando de repente yo llego me ponen a 60 personas que sabían mucho más que yo, porque eran mucho más mayores y tenían mucha más experiencia. Me las ponen a mi cargo y cuando hablo con el jefe del departamento le digo, vale, nos tenemos que llevar bien, de esto quién sabe eres tú y yo lo voy a respetar. Pero yo te puedo dar alguna idea, ¿por qué no hacemos esto así y vamos en línea recta y no damos toda la vuelta? Fátima, es que siempre lo hemos hecho así. Bueno, pues así no se avanza. Es decir, escuchemos y avancemos. Porque las empresas de hoy tienen una cosa que han perdido, han perdido mucho talento mayor. Muchas personas con muchísimo talento, que eran las que más ganaban, eran las que tenían puestos más altos y son las personas que se fueron fundamentalmente al paro al principio, ¿vale? Y se quedaron con gente joven. Esto ha pasado en los periódicos. Si alguno trabajáis en un medio de comunicación, veis los becarios, ¿no? Yo no estoy para nada en contra de la gente joven. Todo lo contrario. La gente joven trae dinamismo, trae vitalidad, trae fuerza, trae juventud a una empresa. Pero para que una empresa tenga éxito hay que sumar las dos cosas, ¿vale? El talento de la gente y la experiencia de la gente que ya lleva mucho tiempo en la compañía y la gente joven que nos trae esa sabía que a nosotros nos falta. Y desde luego, como os decía, desterrar ya de una vez por todas, él siempre lo ha hecho así, ¿vale? Fijaros lo que está pasando, ¿no? Estamos empezando a competir con empresas que ya han nacido en la era digital, ¿no? Esas empresas como Airbnb, como Amazon, que directamente ellos no tienen ningún problema. El otro día me hacían una entrevista y me decían, oye, ¿tú qué opinas de los CEOs? ¿Cómo se comportan en redes sociales? Y yo decía, pues casi inexistentes. Los CEOs del IBEX 35 sacábamos una relación de los que había, pocos y además lo utilizan poco, muy poco y no muy bien, ¿vale? Sin embargo, cualquier CEO de cualquier startup está ahí al frente de las redes sociales, ¿no? Tienen sus propios perfiles personales, como os decía antes, piensan de otra manera, ¿no? Cuando hay, ves estos empresarios, grandes empresarios que de repente entran en Twitter y te cuentan, vengo del gimnasio, de hacer no sé cuántas horas de no sé qué, y dices, te estás equivocando, yo no quiero que me cuentes si vas al gimnasio, dejas de ir al gimnasio. Quiero que tú me des tu opinión profesional, quiero que me digas, nosotros ya estábamos hablando del Banco Santander específicamente, y yo decía, yo quiero que me cuentes a ti qué te parece el tema de las criptomonedas, porque tu opinión sí que me sirve, cuéntamelo, pero no me cuentes que te has ido al gimnasio, ¿no? Es decir, todavía tienen ese halo antiguo de manera de comunicar, ¿vale? Bien, nos enfrentamos a los nativos digitales. Espero que podamos escuchar el vídeo porque es la caña. ¿Se oye el vídeo? Está en la misma carpeta, sí. Me guillen con cuatro años y Siri, escúchalo. Oye, ¿puedes cantar, cantajuegos, calladín? Quiero cantar. O, o, ¿puedes cantar, cantajuegos, urito, pepe? Prefiero cantar. Por favor, ¿puedes hacer una llamada? ¿Con quién quieres hablar? Con la yaya. Lo siento, no he entendido bien lo que has dicho. ¿Con quién vamos a hablar? Sí, quiero ir con la yaya para llamarle. Número 11, a llamar y a llamarle en tus contactos. Mi yaya Maricánez. ¿No te acuerdas? Después, en qué yo acuerdo. Oye, ¿puedes llamar a la yaya 447-310? Número y diga, diga en tus contactos. ¿Cómo se llama tu abuela? Pues, Maricánez, me voy a llamar a la yaya. Lo siento, Álvaro, no veo Maricánez en tus contactos. Oh, oh. Ah, es que has caído. Tienes al menos 25 llamadas. Oh, 25. Es que yo me llamo Miguel. ¿Quieres que te llame, Miguel? Sí, por favor. Me llamo Miguel. Miguel. Bien. Oye, una cosa. Te llamaré Paula. Mi madre se llama Maricá. ¿Qué, Miguel? ¿Yo? ¿Sí soy yo? Es la información de Miguel y sí. Sí, sí, sí. A ver si hay parca huevos sobre Pepe. ¿Qué es lo que he encontrado en un teléfono de Pepe? ¿Qué? ¿Qué me ha encontrado en un teléfono? ¿Qué? ¿Qué? Qué lío. Mira, es monumental. ¿Qué? 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 ¿Qué es la cosa? Dios mío. Matiré una conversación con Siri mucho más larga que yo que al segundo me cansaba. Totalmente. Bueno, este es Guillem con cuatro años y su conversación con Siri. Si quieres tenerla y que te la mandemos a tu móvil... Fijaros la naturalidad de un niño de cuatro años hablando con Siri, con un asistente de voz. En nada vamos a tener todos en casa un Google Home o una Alexa, un aparato que ya está en español, que ya lo van a empezar a vender en España, en español ahora mismo está en inglés, al que le podemos preguntar un montón de cosas, al que le podemos decir que nos reserve un hotel y va a utilizar nuestra propia voz para reservar hoteles, para reservar restaurantes. Y eso que hoy nos parece como del espacio sideral lo vamos a tener en unos cuantos meses. Yo recuerdo cuando empezábamos hace unos cuantos años aquí a hablar de redes sociales y nos decían pero qué cuenta esta chica de Twitter, qué es eso, o qué nos está contando, que vendrán los robots. Bien, parecía que estábamos hablando de algo raro y ahora esta mañana mismo en la ponencia de Nilton nos ha preguntado y a todos habéis sabido responder. Estamos evolucionando a tal velocidad que estos niños que ya nacen con un iPad debajo del brazo es una competencia brutal porque su mente está hecha de otra manera. Ahora sí salta. Bien, el 62% de los directivos dicen que no tienen ningún plan para hacer una transformación digital de su empresa. Bueno, no sé qué opináis. Hace unos años decíamos que más del 50% de pymes en España no tenían página web. Hoy, gracias a Dios, esa cifra ha subido mucho. Incluso fijaros, el presidente de Mercadona el año pasado se permitía el lujo de decir tenemos una página web, con perdón de la expresión, en Mercadona que es una mierda. Esto lo contaba el otro día Alfredo en su ponencia. El mismo presidente de Mercadona nos está diciendo en el año 2017 que una empresa como Mercadona tiene una página web que es una mierda. Algo está pasando, ¿qué es lo que pasa? A mí me dicen, claro, que hay gente mayor. Perdón, yo soy mayor, aunque no lo quiero reconocer e intento que seguir siendo súper joven, ¿vale? Pero es que hay que seguir siendo súper joven. Si es que la edad solamente es un DNI, es esto lo que tiene que ser joven. Da igual que tengas 20 que 40, da lo mismo. Al final, si tú tienes una mente joven, eres capaz de llevar todo a cabo. Pero si tú tienes una mente antigua, ¿vale? Hablarás de telecompra, como decía Alfredo el otro día. No habla de ventas online, habla de telecompras, ¿vale? Eso será antiguo y si tú no dejas a tu gente, a tu gente con talento que tire para delante de la compañía, pues tendremos cosas que no funcionan, ¿vale? Fijaros que 4 de cada 10 empresas habrán desaparecido en los próximos años, ¿no? Por falta de transformación, por no saber transformarse. ¿Sabéis el problema que estamos haciendo con los taxis? ¿Problema serio? Aquí supongo que lo vivís duro. En Madrid lo vivimos durísimamente, ¿vale? Porque tú te montas un Cabify y te persiguen los taxistas, ¿vale? O en un Uber. Y bueno, pues puedes tener un accidente porque ya están muy agresivos, ¿vale? Y yo cada vez que me subo en un taxi, les digo lo mismo. Pararos a pensar qué es lo que está pasando. ¿Por qué la gente y la gente joven fundamentalmente prefiere Cabify o prefiere Uber y no venir en un taxi? ¿Cómo son los coches? ¿Cómo son los conductores? ¿Cómo te tratan? Tú entras en un Cabify o en un Uber y es impecable. Tú entras en algunos taxis de Madrid que da pena entrar en ellos, ¿vale? Eso es la primera parte. Pero además yo siempre les digo lo mismo. Vuestra competencia no es Cabify y Uber. Hoy sí. Vuestra competencia son los coches autónomos. Ya están más que en pruebas. Ya tenemos camiones funcionando en Estados Unidos donde el camión es autónomo y lo que lleva al lado es un conductor, un segundo conductor que va supervisando la conducción. Nada más que supervisando para evitar accidentes. Esto en unos años va a ser realidad, ¿vale? Con lo cual los taxistas ya pueden espabilar. Su problema no es este, ¿vale? Bien, ¿y qué pasa con las empresas? Las empresas tienen lo que yo llamo las tres P's, ¿no? Tres asignaturas pendientes. Una son los procesos internos. La transformación digital pasa por transformar internamente a través de los procesos las compañías. Todo cambia. Las plataformas. Cambiamos el sistema informático. Digitalizamos la compañía. Pero además necesitamos utilizar otras plataformas. No solamente redes sociales que también, sino todas las plataformas que tenemos a nuestro alrededor. Nosotros ahora en muchas empresas estamos implantando redes sociales corporativas. Porque las personas que integran una empresa tienen que tener orgullo de pertenencia. Porque las empresas tienen que conocer a sus trabajadores. Y detectamos el talento. Ayer nos hablaban de redes sociales corporativas y explícitamente nos comentaban exactamente qué es lo que ellos sacan adelante, ¿vale? Y por supuesto las personas. Porque una transformación digital sin personas no es nada. Para que una empresa se pueda transformar necesita que sus personas, sus profesionales también se transformen, ¿no? Porque al final son la clave para que una empresa salga adelante, ¿vale? Bien, y cuando transformamos una empresa, además de esa modificación de procesos, de decisión, replanteamos el modelo de negocio. Claro que sí, porque nuestra competencia ha cambiado. Bueno, ¿qué le pasa al Corte Inglés? ¿Qué le pasa a Zara? ¿Qué le pasa a Mercadona y a otras muchas empresas? Lo contaba ayer Alfredo, ¿no? Intentamos que todas nuestras ponencias al final se junten para que tengáis una visión global. No solamente desde la parte de empleo, sino desde la parte de empresa y desde la parte profesional, ¿no? Y todos confluimos en lo mismo. Mejora de experiencia de cliente. Eso es lo que tenemos todos claros. Que lo único que va a funcionar es que los clientes de verdad nos busquen, nos encuentren. Y lo que encuentren realmente les satisfaga, ¿vale? Bien, todos estos cambios de procesos lo que hacen es que transforman los departamentos que están integrados dentro de una compañía. Nos estamos encontrando muchísimas empresas que lo único que transforman digitalmente es a su departamento de marketing. Graso error. Graso error. Hay que transformar todos los departamentos, desde los administrativos, secretarias, hasta los directivos. Todos tienen que pasar por ello. ¿A través de qué? De la formación. No queda otra. Nosotros formamos a muchísimos empresarios que traen a todos sus equipos, ¿vale? Y da igual. Es decir, es verdad que hay mucha diferencia entre unos y otros de conocimientos. Pero no porque tengan un cargo más alto o más bajo. Para nada. Hay secretarias administrativos que lo dominan y sin embargo los tienen tapados. A esta gente hay que sacarla para adelante porque nos va a ayudar muchísimo, ¿vale? Bien, fijaros lo que nos dicen, ¿no? Que un tercio de las empresas en 2017 sustituyó la mano de obra por robots. Yo si me voy a mi experiencia personal, fijaros a principio de siglo, ¿vale? Esto es el norte de Castilla. Esta es la primera rotativa que se llamaba rotoplana. No sé si hay alguien del norte de Castilla por aquí. Bien, bueno, pues con esto se imprimía el norte de Castilla, ¿vale? Bien, esto era primeros de siglo, pero fijaros cómo fue evolucionando. Esto ya es el ABC. Es la inauguración de la primera rotativa que tuvo el diario ABC. Cuando yo entré en el país allá por el año 82, esto era como funcionaban ya las rotativas. Entrabas en la rotativa, a mí me encantaba ir a ver cómo funcionaba el periódico y cómo se producía el milagro diario, ¿no? Bien, pues estaba lleno de personal, llena la rotativa de personas que eran la gente de producción, ¿no? Fijaros hoy cómo es la rotativa. Esta es la rotativa que funciona hoy en el país y que prácticamente no tiene personas, ¿vale? Funciona todo con un software porque los robots no son solamente eso que vemos con forma de persona. Para nada. Los robots son, es el software que utiliza todo lo que es la tecnología y elimina a las personas, ¿vale? Fijaros, esto es hoy ABC, ¿no? Esto es ABC.es. En esto se ha transformado, sigue vendiendo periódicos en papel, sí, pero una mínima parte. Hoy, entre todos los periódicos que hay nacionales, de lo que llamamos nacionales, ABC, El País, El Mundo, La Razón, no suman ni por asomo lo que vendía hace 10 años el diario El País. ¿Vale? O sea, que imaginaros cómo va la venta de prensa. Bien, pues al final es la tecnología la que ha ganado y hay que adaptarse o mueres, ¿vale? Y la tecnología no solamente está cribando los puestos de abajo, no nos equivoquemos, ¿eh? No son solamente los puestos de producción o esos puestos que parece que tienen menos relevancia dentro de una compañía. Fijaros que ya están reemplazando a los periodistas. Ya tenemos robots en España que hacen las funciones de un periodista, ¿vale? Pero tenemos, y esto es, si no me equivoco, es Taiwán, ¿es Taiwán, Jorge? Corea. Corea. Esto es Corea. Fijaros ya cómo son las clases en Corea con robots. Ya no hay profes, hay robots, ¿vale? Y los cirujanos, los médicos, que se pongan las pilas. Fijaros que sin intervención humana de ningún tipo este robot es capaz de operar, ¿vale? Es decir, simplemente con una programación es capaz de operar. Buena noticia, 35.000 puestos de trabajo disponibles en España, pero que no se cubren por falta de habilidades digitales. Nosotros cuando damos clase a los chavales, ¿vale? Esto que os contaba antes Alfredo, que estamos aquí con un bus de Google, es para avisar a todo el mundo que tenemos cursos gratuitos en toda España. Para que los chavales vengan y tengan habilidades digitales. Y además de forma gratuita. Bueno, pues resulta que las empresas no encuentran ese talento del que hablaba ayer Alfredo. ¿Dónde están estas personas que necesitamos? No están formadas. ¿Cuántos periodistas hay quejándose de que no encuentran trabajo? Bien, solo hay que pasar por aquí, ¿vale? Por la formación y las habilidades. Con esas habilidades y esas competencias digitales, claro que vamos a encontrar trabajo. Y vamos a hacer un país mucho más próspero. No solamente nuestras empresas. Y fijaros algo que es fundamental y hoy está funcionando. ¿Conocéis MyTaxi? ¿No? Bueno, pues en Madrid ahora mismo de las compañías de coches, perdón, de taxis, la que está liderando es MyTaxi. MyTaxi no es físico, es virtual. Es una aplicación móvil, ¿vale? Por la que nosotros solicitamos un taxi en el sitio y en el punto donde estemos de Madrid. En el momento que yo lo solicito a través de mi móvil ya me hace una ubicación a través del GPS, ya sabe exactamente dónde estoy. Me dice los taxis que hay alrededor y en menos de dos minutos yo tengo un taxi y sé cómo se llama, cuál es su teléfono, por si quiero contactar con él para decirle cualquier cosa. Pero es que además al taxista, por supuesto, le dicen quién eres tú. Una vez que ha llegado el taxista, tú te montas, haces el recorrido, llegas a destino. Ellos lo que hacen es que te pasan por la aplicación. Tú pagas a través de la aplicación móvil, con lo cual aquí no hay dinero. Pagas a través de la aplicación móvil, puedes dejarle propina. Y lo más importante, tú le valoras, ¿vale? Ahí está el kit de la cuestión y de la marca personal que luego nos habrá alguien. Si tú no tienes una buena reputación, estás muerto. Estos taxistas, si yo me han tratado mal, el taxi estaba sucio, han llegado tarde, me han engañado, ¿qué puede ocurrir? Y yo le voy a poner en esta aplicación, de tal manera que la misma aplicación no le va a dar servicios a este taxista, ¿vale? Tenemos taxistas cinco estrellas. Yo cuando pido mis taxis digo siempre quiero un taxista cinco estrellas, que es una persona a la que han valorado todos los usuarios con una magnífica puntuación. Y esos son los taxistas que realmente hoy en Madrid se están llevando todo el trabajo. Pues esto, como nos contaba el otro día Jorge, con el tema de blockchain va a ser muchísimo más extendido, porque nuestra reputación va a estar encriptada y nuestra reputación la van a construir, ya la están construyendo, pero la van a construir todos los demás. Y si nosotros tenemos una mala reputación no vamos a tener nada que hacer, ¿vale? Bien, a partir de ahí hacemos una estrategia, una estrategia de marca que tiene que ser fundamentalmente primero con un autoconocimiento de quiénes somos. Muchas veces no sabemos, no tenemos ni idea, no nos conocemos a nosotros mismos y tenemos que saber cuál es nuestra propuesta de valor, ¿en qué soy bueno? ¿Tengo que tener claro para mi compañía, para mí si quiero emprender, ¿tengo que tener claro si quiero cambiar de trabajo? ¿Dónde me tengo que fijar para crecer, ¿vale? Para poderle decir a los demás en qué soy bueno y por qué me tienen que contratar, ¿vale? A partir de ahí competencias digitales, claro que sí. Puedo ser un magnífico periodista, médico, abogado, pero si no tengo competencias digitales posiblemente me quede fuera, ¿vale? Aprender de los referentes, no sabéis lo que he aprendido yo durante estos años y sigo aprendiendo cada día. Yo hice un foco en el año 2009 y dije, a ver, ¿en quién me puedo fijar? ¿Quiénes son esas personas que hoy destacan? En el año 2009 yo lo tuve fácil, había cuatro. Entonces fue una suerte, porque me podía fijar solo en cuatro, ahora tenéis cuatro mil, ¿vale? Y además es muy difícil saber quién es humo y quién es realidad, ¿no? Y ahora es muy complicado, pero en aquel momento yo lo tuve fácil y dije, esto es cuatro, y aprendí de ellos cuatro, no os podéis imaginar cuánto, ¿no? Bien, rodearse de los mejores, para mí lo ha sido siempre, no ahora, desde toda mi vida. Siempre he tenido equipos que eran mejores que yo, porque al final si tú quieres prosperar y llegar alto, o te rodeas de los mejores o caes, ¿vale? Si te rodeas de mediocres para sobresalir, terminas cayendo, ¿vale? Porque te llevan a la ruina. Con lo cual, rodearos de los mejores, que eso es la gente que os va a hacer triunfar, ¿vale? Crear y compartir contenidos de interés. Ahora vais a ver cómo hago yo el tema de los contenidos, por si os puede servir un poco, ¿no? Porque esto es lo que efectivamente a mí me funciona. Y nuestro objetivo fundamental, que nos encuentren. Bien, sea porque estamos buscando trabajo, sea porque queremos ir a otra empresa, o sea porque queremos un partner, ¿no? Para llevar una empresa a cabo. Bien, si nosotros tenemos esa marca sólida, nos van a encontrar, ¿vale? Fijaros un claro ejemplo que creo que fue ponente de estas jornadas hace unos años, ¿no? Estuvo aquí, Taxi Oviedo. Vale, un clarísimo ejemplo de marca personal, ¿vale? A mí me encanta, como ejemplo, porque efectivamente, bueno, pues es un taxista de Oviedo. Él desde el principio ha sido una de esas personas que tuvo clarísimo que él necesitaba una marca personal potentísima. Si os fijáis, tiene hasta el perfil de Twitter verificado, ¿vale? Si nosotros buscamos Taxi Oviedo en Google, lo primero que nos vamos a encontrar es a él, ¿vale? Está por todas partes, pero fijaros si va innovando. Fue el primero que puso códigos QR a la hora de pagar con un teléfono móvil ya hace 4 o 5 años. Pero es que la tecnología Bitcoin que, perdón, sí, Bitcoin, que digo bien, las criptomonedas, que hoy empezamos a hablar de ello y empiezan a sonarnos, él ya lleva 4 años permitiendo que su taxi se pague con criptomonedas, ¿vale? Es decir, innovación. Él es un emprendedor, es un empresario, tiene sus taxis. Claro, él tenía uno, ahora tiene una flota, ¿vale? O sea, es alucinante, os recomiendo que le sigáis un poco porque merece la pena, ¿vale? Bien, os hablaba de las plataformas, ¿qué es lo que yo comparto, no? Porque es muy difícil, dices, vale, Fátima, fenomenal. Antes hablábamos de contenidos, ¿qué compartimos? Bien, nosotros podemos hacer contenidos, claro que sí, pero llega un momento que no das abasto porque es que las redes sociales son como macrófagos, es decir, se lo comen todo, ¿vale? Bien, tenemos un montón de gente con muchísimo talento que todos los días escriben. ¿Por qué no publicamos lo que ellos publican? ¿Por qué no damos visibilidad a la gente que tenemos alrededor y que tiene talento, ¿vale? Muchas veces parece que es que nos hacen la competencia. No nos hacen la competencia, todo lo contrario, enriquecen nuestros perfiles con su sabiduría, ¿vale? Con lo cual yo comparto muchísimas cosas de otros compañeros. Pero fijaros el vídeo que os he puesto antes. Yo el otro día hice una prueba. Esta prueba está hecha en Facebook y mi fanpage. Puse el vídeo este que os acabo de poner que a mí me hizo muchísima gracia. Yo hablo de marketing y de contenidos de marketing y social media. Y dije, vamos a ver esto, si me ha interesado a mí, le tiene que interesar a la gente. Fijaros, esta mañana veía las estadísticas. Lleva más de medio millón de visualizaciones a día de hoy. 500.000 personas han visto este vídeo dentro de mi fanpage, ¿vale? Pero es que lo han compartido casi 4.000 y pico personas a día de hoy. Y son 6.000 fans. ¿No os creáis que mi página es una barbaridad? Son 6.000 fans, que no es nada. Pero la viralización que la gente puede alcanzar es brutal. Hoy veíamos los datos de aquí, 45 millones, ¿no? 45 millones de personas alcanzadas. Somos capaces, claro que somos capaces de dar movimiento a cualquier contenido que tenga calidad, ¿vale? Bien, esto es LinkedIn, que parece una red como más complicado, que la gente te comparta. Busquemos esos contenidos, ¿vale? ¿Sabéis que Google ha sacado un buscador para encontrar trabajo? Bien, pues esta noticia, que nosotros yo la sabía por Google, ¿vale? Esto lo sacaban, pero lo dieron a los dos o tres días, lo dieron en las noticias, ¿vale? Y al darlos en las noticias, yo cogí ese vídeo y lo colgué en LinkedIn. Pues fijaros, hay 1.300, hoy ya había casi 2.000 recomendaciones en LinkedIn, porque además son contenidos que no mueren, que siguen en el tiempo, ¿vale? 2.000 recomendaciones, ¿vale? 72 comentarios y casi 100.000 visualizaciones, solo en LinkedIn, ¿vale? Cuya red para mí es mucho más pequeña que la red que tengo en Twitter o en otras redes sociales. Con lo cual, el contenido no es el problema. Lo que necesitamos es convertirnos en profesionales con talento digital para llevar una transformación real, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos convertimos en aceleradores, ¿vale? Y líderes de ese cambio que necesitan nuestras compañías. Impulsamos la innovación, claro que sí, como lo acabamos de ver. Con esos ejemplos de personas que no paramos quietos, que intentamos estar a la última y seguir creando cada día. Aumentando la productividad de las compañías. Si yo tengo un personal cualificado, si tengo un personal que está al día, van a conseguir ser muchísimo más productivos. Saben trabajar con herramientas digitales. ¿Sabéis qué cantidad de gente yo me estoy encontrando en empresas que todavía se automandan los enlaces a su mail? ¿Sabéis? Seguro que muchos lo hacéis. ¿Veis algo que os gusta y lo mandáis a vuestro mail? Y dices, al final del día tenéis 18.000 mails que os habéis pasado con un enlace a algo que os gusta, desordenado. ¿Sabéis que hay unas herramientas flipantes que podéis ordenar todos los contenidos, buscarlos, etiquetarlos, ponerles colores? Y cuando queréis esa información tenéis todo junto. Bueno, pues eso es digital, eso es lo que hay que aprender. Todas estas herramientas que además el 90% son gratuitas. O sea, no es un problema de ¡ay qué horror! Ni es un problema de tiempo. Todo lo contrario. Estas herramientas os van a hacer mucho más productivos, ¿vale? Siempre que las sepáis utilizar. Y al final el talento, las empresas, nos buscan y nos retienen. Por tanto, yo os animo a que seáis profesionales con talento digital. Y preguntaros ya para terminar, ¿dónde estabais hace 5 años? Hacer un poco de retrospección. ¿Qué hacíais hace 5 años? ¿Ha cambiado vuestra vida en los últimos 5 años? ¿5, 7, 9? ¿Sí o no? Pues ni os cuento lo que va a cambiar en los próximos años, ¿vale? Con lo cual, lo único que os puedo decir es que por favor no le deis la espalda. El futuro está aquí, pero vamos contrarreloj. El que no se haya adaptado está fuera de hora, ¿vale? Con lo cual, llegó el tiempo de evolucionar y empezar a escribir vuestro propio futuro. Muchísimas gracias. Bueno, pues esto va llegando a su fin. Fijaros si los ponentes que traemos son buenos, que no tienes que decirle, ¿verdad? ¿Puedo poner el micro? A ver, no lo hago más. ¡Hay hambre, hay hambre! ¡Hay hambre ya! Sí, como ya es viernes, hay hambre, estamos cansados y demás, vamos a terminar. Tenemos un lujazo de ponente para terminar, que es Guillem. Y bueno, que Guillem va a abrir algunas de las charlas que habéis estado viendo estos días, los que habéis seguido todas las semanas. Tiene que ver un poco con lo que estaba comentando Záfima. Tiene que ver mucho con lo que comentó ayer Andrés Bertoltega. Tiene que ver mucho con lo que comenté yo en mi charla sobre talento y demás. Bueno, Guillem nos va a ordenar un poquito las ideas y nos va a decir cómo podemos conjugar todas las semanas. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo va eso? Ayer aprendimos mucho de marca personal. ¿No? ¿No se oye? ¿No se oye nada? ¿Sí, ahora sí? Buenas. Mientras se carga esta presentación, dejadme que os comente personas para aquellos empresarios que no os atrevéis todavía a entrar en las redes. Señor Álvarez Pallete, CEO de Telefónica, es uno de los mayores tuiteros que hay. Señor Antonio Huertas, presidente de MAFRE, uno de los mayores tuiteros que hay. Ana María Llopis, presidenta de DIA, una de las mayores tuiteras que hay. Teresa Palay, CEO de la Fundación 11. Y acabaré con Rosa María García, presidenta de Siemens en España. Ana Patricia Botín. Ana Patricia Botín. Si ellos están, si ellos están, ¿por qué no deberíamos estar otros empresarios más pequeñitos? Si ellos están, ¿por qué no deberíamos? Bueno, voy a hablar de este término tan raro y tan anglosajón, etcétera, que la traducción de Employee Advocacy es muy fácil, es programas de embajadores de marca internos. Es decir, la gran diferencia es que un embajador de marca externo puede ser, por ejemplo, Rafa Nadal, que trabaja para Kia, trabaja para muchas otras marcas. ¿Qué consigue el señor Rafa Nadal? Pues que mucha gente vaya al concesionario de Kia. Lo que no conseguirá a lo mejor es la venta, porque eso lo va a conseguir el vendedor, el experto, el experto técnico. También era un embajador de marca, Tiger Woods. Con lo cual, hay que pensar que no siempre el embajador de marca externo es una estrategia adecuada. Puede salir mal, puede salir rara. Con lo cual, lo que os hablo hoy es cómo las empresas pueden aprovechar una merma de confianza que se ha producido, que es muy importante. ¿Qué es la siguiente? Yo soy publicitario, nadie es perfecto, ¿qué se le va a hacer? A ver, cuando yo empecé a trabajar en publicidad, el 90% de las personas confiaban en la publicidad. Veías un anuncio del agua X, no vamos a decir marcas, ibas al supermercado y no te lo pensaba dos veces, lo habías visto, te generaba confianza y por tanto comprabas esa marca. Hoy está el nivel de confianza del 90% desde el 30, del 33 para ser exactos. ¿Qué pueden hacer las empresas para recuperar esa confianza? Es decir, ya no nos creemos en la publicidad. ¿A quién nos creemos? ¿A quién le dices nos creemos? Pues nos creemos a personas como nosotros. ¿Vale? Esa comunicación persona a persona. Este soy yo, como diría un uruguayo, este loco soy yo. Y esto es parte de lo que dice la red de mí y parte de mi pasado, de mis antecedentes penales. Están aquí puestos. Pero lo importante, ¿qué es de toda esta historia? Lo importante es que sepamos un poco cómo puede funcionar algo que se llama marca y además personal y esto que tiene que pinta en una organización. Hay distintos tipos de programas. Por ejemplo, el programa de una consultoría de personal branding para un ejecutivo se llama Executive Branding. No me lo he inventado yo, os lo prometo. Pero bueno, se llama así y esto se hace muchísimo en formato de consultoría. También se hace con otros tipos de directivos. También se hacen programas de formación en marca personal. Hay muchas empresas que lo están haciendo. No todas son del IBEX, también os lo digo. No todas son del IBEX. Muchas empresas medianas y pequeñas están haciendo. Y por otro lado está esto que hablaremos hoy, que es Employee Advocacy, la promoción de embajadores de marca internos. Y también el Employee Branding, que es esta forma de cómo las empresas pueden atraer el mejor talento. La parte de retener talento, no voy a hablar mucho porque no creo demasiado en ella. Al talento no se le retiene. Hay una fotografía inmensa que me enseñó ayer Andrés Pérez Ortega, que había puesto en una charla que hizo en Zaragoza, que salía Kim Jong-un, creo que suena de algo, el presidente de tal, y con varios de sus secuaces ponía, este sí que sabe retener el talento. Entonces, dedicado a Andrés. Pero es verdad, el talento no se le retiene, el talento, si se queda, es porque está bien pagado, porque está bien motivado, porque está bien remunerado, y porque sobre todo, y ahora lo veréis, porque se siente parte de la compañía. Y esto es un elemento absolutamente clave. Vale, esto va de una infografía, pero ahora os la doy por partes. ¿Cuál es el marco? Nos encontramos en un marco en el que las personas cada vez más confiamos en personas. ¿Qué es TripAdvisor? ¿Por qué nos gusta TripAdvisor? Porque no opina el padre, la abuela, la hija, cinco personas, sino que hay 5.000 opiniones de un restaurante, tienes que pensar que son opiniones sinceras. Y por tanto, te fías de esto. ¿Por qué? Cuando vamos al cine, en vez de ver la película que nos recomiendan los críticos, vamos a ver la película que nos recomienda el público. Porque somos públicos, bueno, igual aquí hay algún crítico de cine, y ojo, todos mis respetos, pero nosotros somos públicos, nosotros no nos ganamos la vida viendo millones de películas cada semana. Vale, segundo, fijaros, estos resultados de un test de Edelman Trust, Edelman publica cada año un test que se llama Edelman Trust, Edelman Confianza, con 35.000, un universo de 35.000 personas, un test de mucha fiabilidad, con una base muy importante en España, y lo que nos dice es que el 63% de las personas confían en los expertos técnicos y académicos. Estos son el perfil de personas que genera mayor confianza dentro de una organización, del tipo que sea. ¿Y cuál es el menor? El comité de dirección. 41%. Entonces, entre medio hay un gap, pero fijaros, 54% confía en personas como nosotros, que es lo que decíamos de TripAdvisor. Vale, ¿qué podemos hacer con esto? El CEO, por ejemplo. El CEO, yo antes os he puesto unos ejemplos de CEOs que están presentes en las redes y que efectivamente son muy buenos portavoces de su compañía. Pero dejadme decir una cosa, son excepciones, y vosotros lo sabéis, son excepciones. Por tanto, ¿qué pueden hacer las empresas para aprovechar que las personas generan ya más confianza que las marcas? Os he dicho aquello de, ojo, la confianza hoy en las marcas solo es del 30%, era del 90%, ¿vale? Y además nos está pasando todo esto. Pues fijaros, hay un factor clave que es que el 90% confía en las recomendaciones de personas afines. Y ya cuando voy al súper no me compro el, es igual, el aceite de oliva que he visto en el anuncio y tampoco ni siquiera me compro el aceite de oliva de la marca del supermercado, por más prestigio que tenga. Sino que me compraré el aceite de oliva que me haya recomendado cualquiera de vosotros. Porque me fío más de vuestra experiencia que no de todo lo que me hayan contado. Y esto es un elemento que se tiene que aprovechar. ¿Cuál es la ventaja para una compañía de un programa de este tipo? Pues hay muchísimas. Las voy a enumerar rápido porque vamos fuerte. Pero la primera es humanizar. Humanizar es clave. Estamos hablando de un mundo de transformación digital y me parece muy bien. Pero hoy en día las personas confían en las personas. Ninguno de nosotros habla con empresas. Ninguno de nosotros habla con marcas. Son abstracciones. Hablamos con personas. Hablamos con personas. Por tanto, humanizar, importante. Confianza, ya lo hemos visto. Las personas confían en las personas. Gestión de crisis. Fijaros, un departamento de comunicación puede activar un protocolo contra una crisis que se ha producido para una compañía. Pero quien realmente acaba solucionando esta crisis muchas veces son precisamente las personas que trabajan dentro de la organización. Si queréis, las llamamos empleados. Llamémoslo como sea. ¿Por qué? Porque tienen un nombre y un apellido y son personas como nosotros. Cuando a mí se me dirige una empresa y no sé quién hay detrás, es como si estuviera hablando con una persona que llevara gafas de sol. ¿De acuerdo? Y yo necesito hablar con una persona que se quite las gafas de sol. Verle los ojos y saber qué piensa, qué opina y entender que es como yo. Amplificación del alcance de la comunicación. Luego veremos un dato que es impactante e importante. La comunicación, el alcance, la cobertura, que se llama en términos de medios, se multiplica por casi 6. Si un 25% de los empleados de una compañía comparten los contenidos corporativos. Solo un 25% de los empleados comparten los contenidos corporativos. Networking multidireccionar. El networking ya no es una cuestión únicamente del departamento comercial, de la dirección, etc. Sino que cualquiera que trabaje en una organización, a través de redes como LinkedIn y como muchas otras, puede conseguir llegar a un potencial cliente. Esto es una de las ventajas importantes. Las personas son más queridos que la marca, lo hemos dicho. Atraemos el talento externo porque los programas de employer branding están muy bien. Pero si tú haces una gran campaña o pones futbolines en tu empresa, eso es fantástico, no digo que no se haga. Pero si tú haces una campaña para atraer talento y resulta que el otro dice, sí, pero me han dicho que en esta empresa tengo un amigo que dice que dentro es un infierno. Entonces, primero hay que arreglarlo dentro. Y eso es lo que atrae talento. Cuando tú ves que las personas que trabajan en esa compañía están bien. Esa es la clave. Mejora en la gestión del cambio, algo muy importante. Y liderazgo transversal. Los líderes ya no son los jefes, sino son aquellos que se suban a este carro de representar la compañía y los valores de la compañía. Pero claro, también hay ventajas para el profesional, para el empleado. Solo faltaría, si no, ¿de qué estaríamos hablando? La primera, ir un poco más de tu descripción de trabajo. O sea, te permite alcanzar otro tipo de responsabilidades. Ahora pensaréis en horas. No, no se trata de horas, sino se trata de hacer cosas más interesantes de lo que haces cada día. Son los primeros en informarse. Yo, junto con otras personas, hago programas de este tipo para empresas. Y es verdad que los que se apuntan, que son voluntarios siempre, por supuesto, los que se apuntan, son los primeros en conocer la información. ¿Por qué? Van a ser los primeros en divulgarla. Es lógico que tengan una cierta prioridad. Ponen en valor su marca personal. Claro, una persona, imaginaros, os pongo una herramienta muy típica de una empresa, que puede ser un blog corporativo. Un blog corporativo multi-autor. Y cualquiera de vosotros resulta que ha escrito un post ahí. Pues, ¿qué estáis ganando? Visibilidad personal. Porque ese post, a lo mejor no va a haber 5.000, 6.000 o 10.000 personas. ¿Vale? Estáis ganando, estáis creando, poniendo en valor vuestra marca personal. Sentido de pertenencia, por supuesto, importantísimo. Sentirse parte activa. Reconocimiento, influencia, éxito. Y esta especie de mezcla de que la fuerza de la marca personal y la marca corporativa es como una explosión, que yo la llamo full branding, pero no importa demasiado el contenido. Pero es la combinación perfecta. ¿Contenidos de un programa este tipo? Pues, hay una primera parte, obviamente, que es desarrollo de la marca personal. Antes nos hablaba Fátima de la propuesta de valor. La propuesta de valor, yo la resumo en una frase muy tonta, que es, si no aportas, no importas. Por tanto, tienes que buscar cuál es la parte que tú vas a aportar para entender el valor que puedes aportar a los demás. Y no se trata de uno mismo, no es venderse uno mismo, sino ver cómo puedes hacer crecer a quien sea tu cliente, a quien sea tu stakeholder, como decía ayer Andrés Pérez Ortega. Por tanto, esta primera parte, sobre todo, es marca personal. Segunda parte, alineación de la marca personal de la persona con la empresa. Esto es importante. Vamos a ver, si tú estás en una empresa que apuesta por transformar el futuro mediante la instalación de infraestructuras sostenibles, tú tienes que estar alineado con esa historia, porque si no, tarde o temprano, o te van a echar o te vas a ir. Por tanto, hay una parte de alineación que es importante. Por eso os decía que es importante que las personas que se eligen para estos programas vayan de forma voluntaria. Que no sea nadie de, a dedo, tú vas a participar en un programa de embajadores de marca. Vale, entorno digital, canales corporativos. Conocer primero de todo, antes de salir fuera, antes de salir a LinkedIn, a Facebook, hay que conocer los canales internos. Y esto, yo me doy cuenta de que muchas empresas tienen una red social interna. Ayer nos hablaba, no recuerdo el nombre, Amelia, de las redes internas. Es un campo de pruebas magnífico. Si tú ahí te sale bien, si sabes cómo crear una buena biografía, si sabes cómo generar valor ahí, ya estás preparado para salir fuera. Entonces, este es un gran campo de pruebas, ¿por qué no? Gestión de crisis. Es una parte que se abarca en estos programas y que es muy importante. Y finalmente, el entorno personal de aprendizaje, que significa todas aquellas herramientas que van a permitir a esa persona poder gestionar contenidos, lo que nos está hablando ahora, hemos hablado toda la mañana, contenidos, de una manera fácil, de una manera que sea rápida y de una manera que no afecte demasiado lo que sería el trabajo diario de esa persona, ¿vale? Pero que sea efectivo. Bien, ¿quién puede formar? Pues, por supuesto, en este caso profesionales, que por favor, que tengan una marca personal, porque si no, es como aquello de un profesor de marca personal sin marca personal, que fue un post de Alfredo Vela de hace unos años que tuvo bastante revuelo, ¿no? Alguien que efectivamente tenga detrás, haya dejado una buena marca o la esté dejando. Con experiencia en formación de marca personal y habilidades digitales, esto es importante. Y, si puede ser, que tengan experiencia como directivos, ¿por qué? Por un tema de empatía. Es muy difícil formar a un directivo sin haber estado antes en su lugar. Es complicado. No digo que sea imposible, pero es más complicado. Resultados de toda esta historia. Ya hemos avanzado alguno, pero fijaros, los contenidos compartidos por empleado multiplican por 8 su engagement. ¿Qué significa engagement? Como lo traducimos en el tono, compromiso, su interacción, su... Es decir, que hay mucha más conversación que se genera alrededor de este resultado. ¿Vale? Se multiplica por 8. Es una salvajada. El alcance, la cobertura, es decir, en vez de llegar a 100 personas, pues vamos a llegar a 1561, ¿lo he dicho bien? No. No, al revés, a 561 personas. Ahora lo he dicho bien. En vez de llegar a 100, llegaremos a 561. Lo cual tampoco está nada mal. Los contenidos se comparten 24 veces más. Todo esto no lo digo yo, tenéis la fuente MSL Group, hay diversas fuentes aquí. Fijaros en este dato del medio. Los leads, entendido como los contactos que generan las personas que trabajan dentro, los empleados, convierten 7 veces más. Porque hay este factor de confianza, que es importantísimo. Convierten 7 veces más. Y el último, que está basado en un libro que se llama The Rise of the Social Employee, que sería como el auge del empleado social en las organizaciones, y lo publicó Forbes, es los comerciales, los key accounts, el nombre que queráis ponerle, que utilizan las redes sociales para hacer su trabajo. Están vendiendo un 78% más que el resto. Es una salvajada. ¿O no? ¿Os parece algo...? Bien, aquí está resumido. Y ahora me gustaría que vierais un vídeo que dura 3 minutos y ya acabamos, ya nos vamos. Nos vamos a comer, ¿vale? ¿Podemos ver el vídeo? Sí. Estamos viendo. Estamos viendo. Os advierto que este vídeo es un vídeo de un señor que se llama Leon Hart. ¿Puedes poner una pausa antes de arrancar? Que va sobre el cambio. Es un poquito sorprendente porque habla mucho de tecnología, pero veréis que el final, yo lo llamo final feliz. Y lo que hice, en vez de poner una subtitulación, como ya hay mucho rótulo y tal, lo que hice fue traducirlo y pedirle a una colega de Personal Branding que se llama Elena Casas, que tiene una voz mucho más bonita que la mía, os lo juro, que pusiera una locución encima. Ya podemos. Adelante. Un buen tiempo en que las empresas hacían lo correcto y con eso bastaba. Ya no es así. Ahí donde vamos, lo correcto ya está muerto. En un mundo donde todo está conectado, donde todo rosa de experiencias, donde las aficiones alcanzan la perfección, solo que da un espacio para la innovación. Tú, ahora mismo, eres la clave en el vertiginoso ciclón del cambio impulsado por la digitalización, la movilidad, el crecimiento, la caída de intermediarios, la automatización y una larga lista donde la ciencia existente pasa a ser una licencia científica. Piensa en los vehículos autónomos, en los ordenadores, que aprenden y piensa en la manera en que trabajaremos no será la misma. Las opiniones que necesitaremos serán radicalmente distintas. Ganar o perder será algo más rápido que un muerto. ¿Cuál es entonces tu respuesta? ¿Cómo descubrirás nuevas oportunidades en uno de los momentos de transformación más importantes de la historia de la humanidad? ¿Vesculinas el cambio o dejas que el cambio te cuestione? La disrupción ya se va, por supuesto, con cambios que siempre venían de forma gradual y que ya no tendrán jamás gradualmente. Hablamos de un cambio exponencial. Cualquier cosa estúpida y desconectada es ahora inteligente y conectada. Coches, ciudades, pueblos, lanzas y hasta nuestros cuerpos pueden llevar sensores que se comunican entre ellos. Los cambios en este juego están interconectados. Se amplifican unos a otros creando una tormenta perfecta del cambio. La computación cuántica alimenta el Big Data. El Internet de las Cosas lo hace con la inteligencia artificial, que a su vez alimenta la robótica. Pero atención, cualquier cosa que no pueda ser digitalizada o automatizada, será considerada de un valor extremo. Los rasgos humanos como la creatividad, la imaginación, la intuición, la emoción y la ética serán aún más relevantes en el futuro. Porque las máquinas son grandes en simulación, pero no en ser. Cierto, robots y software harán mucho más de nuestro trabajo, pero esto nos permitirá enfocarnos en lo que no se puede automatizar. Para imaginarte el supercambio, tienes que empezar a involucrarte más con lo que podrías ser, no solo con lo que es. Sumérgete en el futuro inmediato. En 5 o 7 años necesitaremos ir más allá de la tecnología y los datos, para alcanzar la eficacia y la sabiduría humana. La tecnología es el cómo del cambio, pero los humanos somos el porqué. El futuro trata de modelos de negocio rísticos, la oportunidad, residencia, ríquidos, en el mundial a tiempo real y no a largo plazo. No con pequeñas mejoras, con transformaciones integrales, no con sistemas individuales, con ecosistemas nuevos. La humanidad es el lugar donde se crea el valor auténtico y ciudadero. Compraremos y nos gustarán cosas con la experiencia que nos proporcionarán, por su poder de transformar. El futuro no es algo que pasará, es algo que está pasando. La nueva manera de trabajar pasa por avanzar la tecnología, pero no por convertirnos en tecnología. Puede que el futuro esté en la tecnología, pero el futuro verdadero es ser trascendentes. Luis Juan Oslo y Miguel Benito, desde esa idea. Muchas gracias. Un placer a los representantes. Gracias. 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 Gracias por la bienvenida a todos los que estáis en el streaming. Daros las gracias. A nivel personal, a mí estos eventos me encantan porque aprendo mucho. Y es decir, poder estar cuatro días seguidos aprendiendo de gente brillante, que son especialistas y referentes en los suyos, es muy complicado. Bueno, para mí es un lujo como asistente el poder aprender de todos ellos. El que no aprenda hoy, que es un poco lo que resumía el vídeo, y el que no cambia un ritmo adecuado, se va a quedar fuera de mercado antes de darse cuenta de ello. Eso ya no solo lo digo yo, que lo llevo diciendo muchos años por aquí, sino que habéis visto que muchas de las ponencias han ido en esa línea. Bueno, os animo a que os pongáis un poco las pilas. Las ponencias estarán disponibles en el canal de YouTube, supongo que la próxima semana, ¿no, Fernando? Sí, la próxima semana, y podéis verlas tantas veces como queráis, podéis utilizarlas, podéis ponérselas a vuestros compañeros de trabajo para que se pongan las pilas, como me decía ayer Amelia. Podéis hacer muchas cosas. Y yo por mi parte no quería nada más que daros las gracias y le paso la palabra a la señora presidora. A la jefa, ¿no? A la jefa. A la jefa, que se lleva una de deberes después de esta semana terrible. Es posible porque, bueno, hay que seguir trabajando en esa transformación digital, en todo el tema de comunicación, porque al final lo más importante que tenemos los empresarios, tenemos que explicar lo que hacemos, que comunicarlos, porque al final necesitamos tener clientes. Y desde luego, si no te conocen, es muy complicado que alguien pueda llegar a nuestras empresas. Yo la verdad es que, bueno, alguna de las jornadas que me he perdido las tendré que ver en vídeo. Desde luego, algunas de las que he visto, se las voy a poner a todo mi equipo de trabajo, porque creo que son fantásticas, porque efectivamente tenemos que trabajar en esa línea de transformar, de aprender a ver las cosas de otra manera. Y de cómo también nuestra huella va quedando y cómo tenemos que tener ese propósito, ese objetivo, también como personas que formamos parte de las organizaciones, a también las empresas, además de las personas que estamos en ella, y cómo tenemos que trabajar en ese propósito, en conseguir el propósito y en ir diseñando la estrategia que nos sirva para comunicar esa historia que nosotros queremos contar con esa imagen, lógicamente, de marca, tanto personal como de la empresa en la que estamos. Queremos agradecer desde luego a todos los ponentes, porque yo he aprendido muchísimo, creo que es un verdadero lujo que vengáis aquí, que estéis con nosotros, que queráis compartir todo lo que sabéis con todos los empresarios, a todos los más de 270 empresarios que habéis pasado por aquí, por esta sala estos días, y a los más de 3.000 que nos habéis seguido por streaming, y al año que viene, pues mucho más con la décima, que bueno, esperamos contar con todos vosotros. Muchísimas gracias. Y un segundo, antes de irnos, os voy a pedir un favor, sobre todo a los ponentes, veniros para aquí, a Fernando, y también, a Fernando, para acá, que para eso es el... Con la nueva marca personal que vas a crearte... Queríamos hacernos una foto con todos vosotros, digamos, para una especie de mega selfie con vosotros, entonces, hacemos eso y ya nos vamos a comer un millón de gracias. Bueno, es por aquí, que la gente... ¿Por dónde, Fernando? ¿Por dónde? ¿Por aquí o aquí? Vale. Bueno, es un segundo ya. Gracias. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Verdad? Gracias. ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Gracias. Gracias.